Hola a todos mi nombre es Ernesto Castro estoy aquí en mi casa porque voy a grabar una serie de vídeos relacionados con el curso que he organizado con mi padre Fernando Castro en la librería a la central de Callao en Madrid titulada titulado el curso topología intemestiva del pensamiento contemporáneo con este curso que es un curso de pago pero que a mí me apetecía también difundir a través de internet vía youtube es un curso que consta de ocho sesiones sobre cuatro temas el postmodernismo la globalización el neoliberalismo y las alternativas o filosofías posteriores a la post modernidad o postmodernismo tales como el realismo especulativo la antología orienta a los objetos como digo este es un curso de ocho sesiones cuatro cada impartida por cada uno de los organizadores por mi padre por mí a mí me apetecía grabar estas versiones en casa domésticas para difundirlas por youtube a pesar de que insisto es un curso de pago en el que pues la dinámica en la librería central en la librería central es más participativa más tipo seminario espero que no se lo tomen a mal tanto los que fueron como los que luego vean posteriormente este vídeo yo siempre lo grabo o lo publico pues con fines de divulgativos no de que para que la gente también pues esté al tanto de los asuntos el título de la del título privado íntimo de la conferencia de la primera sesión que yo di es como sabéis me gusta mucho titular así muy sencillamente que es la postmodernidad y lo que voy a hacer a lo largo de la próxima hora y media es hacer una breve introducción al postmodernismo a la teoría postmoderna sobre todo solventando ciertos malentendidos que pueda haber acerca de la término del término postmodernidad bien así que vamos a empezar de una manera muy sencilla analizando el uso mundano o vulgar del término postmodernidad el término postmoderno o postmodernidad se utiliza constantemente en el ámbito público en la opinión pública si uno busca un postmodernidad postmoderno en twitter como he hecho yo ayer en día 18 de octubre de 2019 pues salen palabras o salen expresiones o frases como estas nada grita más postmodernidad que gente de extrema derecha con avatares compuestos por fotografías de niña anime entonces bueno alberto olmos no nada es más postmoderno que una escritora que ha recibido cinco becas para escribir tres libros postmodernidad en este en este sentido mundano el término pues parece ser un sinónimo de relativista y contextualista alguien a quien no le importa nada alguien para el que todo vale en cinco que dijo paul feyer aben este uso mundano de la palabra no solamente se restringe a los medios de comunicación o las redes sociales sino que también está presente en buena parte de los libros de ensayo más divulgativo de batalla escrito más que por filósofos por lo que en alemania se conoce como publicisten por publicistas el libro más más representativo a ese respecto dentro del ámbito de la izquierda española es la trampa la diversidad de daniel bernabé publicado en el año pasado en 2018 que se ha ido quizás a seis o siete ediciones ha vendido muchísimos ejemplares y ha generado también un debate bastante interesante y articulado sobre la trampa la diversidad que es la trampa la diversidad para daniel bernabé es ese procedimiento mediante el cual la izquierda termina desgregados en un montón de demandas sectoriales o que son cooptadas en última instancia por los grandes las grandes empresas capitalistas en concreto los medios de comunicación las las marcas en última instancia que lo que buscan es convertir esas demandas sectoriales en nichos de mercado entonces la trampa la diversidad sería la diversificación interna de izquierda que ha convertido la diversidad y el multiculturalismo en un valor intrínseco y ha perdido los viejos referentes de izquierda que era la emancipación del proletariado o de en última instancia los oprimidos no en última instancia podemos decir que la trampa diversidad consiste en la multiplicación de las opresiones y por lo tanto su cancelación mutua porque claro en el momento en que todos estamos oprimidos por la razón que sea ya sea por nuestro sexo género raza e identidad de gente de identidad de todo tipo cultural étnica etcétera pues incluso los imperio los que el imperio está oprimido por la imperio fobia pues se da la circunstancia de que ya no hay ni siquiera la posibilidad de un proyecto emancipatorio de izquierdas bien entonces esta es la crítica digamos de izquierdas articulada por daniel bernabé pero por otros autores previos a él el libro más importante contra el pensamiento postmoderno escrito desde la izquierda es el contra el postmodernismo de álex calínicos publicado en el año 89 la idea básica es que bueno que la la posmodernidad no sería no sabría no sabría adecuado a los viejos estándares ilustrados de la izquierda heredados desde la revolución francesa esa sería la crítica de izquierdas a saber que el postmodernismo sería una suerte de torre cristal que pues alejada de los movimientos sociales verdaderamente con una raigambre o una capilaridad social frente a la crítica de derechas que critica al postmodernismo justamente por lo opuesto es decir por preocuparse demasiado por el activismo social o el activismo político y no ser capaz de cumplir los estándares académicos exigibles en occidente a las universidades desde prácticamente su fundación en adelante yo tengo un vídeo una clase dedicada justamente a la historia de la universidad y muestro cómo pues esta imagen de la universidad como precisamente una especie de campo de excelencia pues es bastante cuestionable ahí analizo lo que es la evolución de la universidad desde la fundación de la universidad bolonia hasta el presente pasando por el famoso modelo humboldiano o napoleónico de la universidad y cuestionó buena medida tanto las visiones más neoliberales como las visiones más si quiere colectivistas socialistas de la universidad bien la derecha sea como fuere sobre todo ha criticado a la izquierda postmoderna en la universidad por haber politizado las unimanidades por haber convertido esas disciplinas en un sumidero ideológico por haber impuesto la dictadura lo políticamente correcto que impide la confrontación de ideas en el libre mercado de las opiniones y las teorías esta posición este argumento de derechas ha sido enarbolado por un montón de autores sobre todo estadounidenses a partir de los años 90 en adelante en las llamadas las llamadas guerras culturales que se produjeron sobre todo a partir de la victoria electoral de los demócratas con bill clinton el como digo el autor más representativo al respecto a día de hoy sería jordan peter son jordan peter son que ha criticado un binomio presente cuña por él la idea de que la academia en norteamericana estadounidense estaría cooptada por un conjunto de post modernos neomarxistas vamos a ver más adelante cuál es la que la crítica la objeción que plantea es la bojilla que el filósofo esloveno a esa asociación entre el postmodernismo y el neomarxismo bien entonces estamos por lo tanto ante un contexto en el que por tanto por izquierda como por la derecha por razones aparentemente opuestas pues se critica al postmodernismo unos lo critican desde la izquierda por falta de compromiso político en última instancia es decir que los postmodernos se dedicarían a debatir sobre timología sobre prefijos sobre sobre cosas abstrusas que nadie comprende en lugar de en última instancia pues comprometerse literalmente con los oprimidos que para buena parte de esta izquierda pues hasta sólo pueden ser los señores del que salen de trabajar de la mina o de la fábrica con un mono azul fumando cigarros de una cierta marca también de tabaco no entonces frente a esa izquierda frente a esa crítica de izquierdas tenemos la crítica de derechas que la apuesta a saber el problema del postmodernismo no su falta de compromiso político sino su compromiso político excesivo con pues con una serie de proyectos ideológicos que van a destruir prácticamente los valores de occidente entre los cuales se encuentra la imparcialidad y autonomía de la universidad respecto del ámbito social y político bien entonces vamos a habiendo partido de esta de esta doxa postmoderna vamos a analizar a continuación el cómo entra el concepto de postmodernidad o de postmodernismo en españa porque la mayor parte de los libros que se escriben sobre el postmodernismo pues toman como referencia el contexto anglosajón de hecho aunque daniel bernabé es un autor español la trampa diversidad se apoya principalmente en mucha bibliografía estadounidense y está hablando sobre la trampa diversidad como si se estuvo como si se estuviera refiriendo principalmente a los debates en eeuu es decir es curioso que daniel bernabé siendo un autor español hable de la trampa diversidad y por ejemplo no aborde la cuestión del nacionalismo o independentismo en españa no que porque uno podría llegar a la conclusión de que el mayor particularismo la mayor diversidad o la mayor trampa diversidad a la que se enfrenta la izquierda española es precisamente la diversidad nacional interna al estado en el que se desenvuelve no y esto resulta fascinante que daniel bernabé nos esté hablando de lo políticamente correcto en relación por ejemplo a los afroamericanos que evidentemente en españa si son afro pues eran afro hispanos y no nos está hablando pues de la siempre problemática relación que tenga izquierda con la idea de nación española o de patria española y la su fragmentación nacional y su representada en últimas en estas últimas semanas meses pues por la por la aparición de un partido que podría haberse llamado más españa el partido encabezado por niño de rejón pero que sin embargo se ha preferido llamarse más país bien entonces vamos a una vez que hemos hemos expuesto brevemente a nivel a nivel global o internacional sobre todo desde la perspectiva anglosajona cuál es el estado de la cuestión cuál es la doxa vamos a analizar el caso hispano porque como analizó muy bien justamente perry anderson uno de los padres de la new left review el origen del término posmodernidad se cifra en españa aquí volvemos a lo mismo curiosamente términos tan debatidos en el mundo anglosajón como es el término liberalismo y el término poco el término posmodernidad han surgido son acuñó en última instancia en el mundo hispano en concreto fue federico donís un discípulo de ortega y de un amuno quien el año 34 en una antología de poetas vanguardistas acuñó el término posmodernismo para referirse a las estéticas las retóricas la literatura posterior al modernismo pues de un rubén darío bien entonces dependiendo del término del tipo de modernidad a la que uno se refiera tiene una posmodernidad u otra esta es la principal enseñanza que yo quisiera aquí lanzar el principal lema con el que me gustaría que se quedara el oyente o el espectador de este vídeo es ésta es decir no se puede definir la posmodernidad si no serán unos parámetros de la modernidad que se está superando o malversando a través de ese prefijo pos bien entonces los que hablan de lo posmoderno de la posmonía sin dar ningún parámetro son como los que están hablando de la igualdad sin dar ningún tipo de parámetro igualdad en que en fuerza en velocidad en altura en derechos bien pues lo mismo posmodernidad respecto de que del modernismo estético del modernismo político del modernismo filosófico del modernismo musical del modernismo las artes plásticas en las artes teatrales bien el modernismo científico claro entonces vamos a analizar yo creo que el caso español porque el caso español es muy singular ya que es en españa es uno de los primeros países en los que el término posmodernidad es utilizado de manera masiva en los en los medios de comunicación para referirse a un contexto cultural muy preciso es decir el término posmodernidad es un término que se acuña o se empieza a utilizar en el año 34 por parte de fédrico donís para referirse pues a un conjunto de autores entre los cuales se encontrarían incluso los poetas de la generación del 27 y es un término que luego recuperan mal que bien algunos escritores músicos compositores e incluso artistas en sentido amplio del black mountain college que era una especie como de asociación izquierdista donde se mezclaba poesía experimental música también experimental tipo john cage y pintura expresionista pues bien y de ahí ya salta al ámbito arquitectónico donde charles jenks comisar comisaria una bienal la bienal de arquitectura de venecia en el año 80 1980 sobre la cuestión de la arquitectura post moderna que sería una arquitectura que rebasa el ámbito de la modernidad arquitectónica definida por el estilo internacional no la costa de un estilo internacional caracterizado por edificios presuntamente funcionales y carecerían de ornamento entonces la posmodernidad en el sentido arquitectónico el término que se puede decir que es la acepción por la primera acepción de la palabra el primer analogado del término posmodernidad es el término arquitectónico la posmodernidad arquitectónica su sostengo y afirmo y eso evidente es un tipo de arquitectura que va más allá de la funcionalidad pues de los rascacielos de acero de acero y vidrio bien y busca de la recuperación bajo la forma del pastiche de estéticas y formatos antiguos bien en una en lo que charles jenks incluso llega a calificar en su texto para la bienal de venecia el año 80 como el tradicionalesco tradicionales que es el término que utiliza charles jenks inicialmente como sinónimo de posmodernidad la posmodernidad por lo tanto sería la recuperación de los términos tradicionales y en demasiado un modernismo arquitectónico definido por la funcionalidad la recuperación última instancia sería la posmodernidad arquitectónica del ornamento contra el dictum de adolf los de que ornamento es delito bien entonces ese es el primer analogado del término posmodernidad y habría que ir analizando poco a poco cuáles son los diversos analogados de ese término posmodernidad que en españa se recibe muy rápidamente de una manera muy pronta para referirse al contexto cultural inaugurado por la muerte del dictador francisco franco bien entonces es a través de durante la transición y muy señalamente lo que se ha conocido como la movida madrileña que se empieza a utilizar el término posmodernidad de una manera masiva frente a lo que sucedía por ejemplo en el contexto anglosajón donde el debate sobre la posmodernidad siempre se mantuvo en un contexto más académico si se quiere o artístico todo lo que tiene que ver pues insisto con la bienal de venecia etcétera entonces en españa hemos tenido en dos posmodernidades la primera posmodernidad la que vino directamente los 80 y una segunda si se quiere posmodernidad que es la ya el debate en los años 2000 2010 incluso que llega hasta el presente que es cuando se empieza a convertir en algo también masivo a nivel internacional pues estos fenómenos de lo político correcto la trampa la diversidad etcétera etcétera bien entonces en españa se crea toda una doxa posmoderna en los 80 por parte de los medios de comunicación y por datos periodistas e intelectuales del momento para referirse insisto a la movida madrileña a la cultura la transición el libro aquí de cabecera sobre este asunto es la guía de la posmodernidad de paco umbral de francisco umbral el escritor y periodista que en años 17 publica este libro en el que pues tenemos básicas una compilación básicamente de crónicas sobre la noche madrileña paco umbral de una manera muy irónica y divertida pues habla de la rive duat y la rive roche de la ribera izquierda y derecha de españa de madrid una ribera derecha e izquierda que no se definiría por relación o con relación a el río manzanares que apenas lleva agua sino por relación a el paseo la castellana el paseo castellana sería el río que dividirían a madrid en dos bueno entonces paco umbral lo que hace en ese libro es analizar la noche de la movida madrileña y soltar butas del tipo ser postmoderno es llegar a la madrugada con el pelo intacto bueno más allá de este tipo de definiciones para simplemente provocar en un libro muy ameno en el que simplemente se describe la noche de la movida madrileña en umbral quiere ofrecer también una definición de postmodernidad que en parte para en parte presupone o toma como punto de partida en una cita de alain de benua alain de benua es un gramsciano de derecha francés uno de los padres de la metapolítica de la al right o de la derecha y liberal en europa alain de benua tiene una frase citada al comienzo de este libro que dice lo siguiente la postmodernidad es la forma actual de la crítica al progreso aquí nos encontramos con una definición que va más allá de esa doxa esas posiciones ingenuas que hemos visto previamente no las de un alberto un alberto un daniel bernabé o las de un jordan peterson no allí aquí ya alain de benua está tocando algo mucho más central para el postmodernismo o para la posmodernidad que es esa crítica al progreso de podemos pensar así pues que posmodernidad y progresía pues son los términos antagónicos no porque el progresista entiende que la historia siempre va mejor que hay una serie quizás de refractarios o de reaccionarios que están en el lado equivocado de la historia pero que el despliegue del espíritu o la astucia de la razón los terminará cancelando nulificando aplastando el progresista entiende que la historia siempre va mejor frente al postmoderno que sería un crítico de esa progresía de esa concepción progresista de la historia entiendo que la historia siempre puede regresar y que de hecho en términos estéticos puede regresar a ciertos elementos tradicionales por medio de su uso paródico o a través del pastiche en lo que jenks denomina el tradicional es que bien una vez ofrecida esa cita a la grande menua umbral va más allá y dice lo siguiente la posmodernidad puede salvarse como generación si acertamos a diferenciar sus rasgos distintivos historicismo lúdico dandismo al día sustitución de la biografía por la cultura a la hora de vivir y la de crear aquí como estamos viendo umbral principalmente define la posmodernidad por su historicismo es decir por esa recuperación de unos referentes antiguos referentes antiguos que se remontarían incluso hasta el siglo 19 con esto del dandismo al día y la sustitución de la biografía por la cultura cuál sería el ejemplo o el origen de la posmodernidad en españa a juicio paco umbral según paco umbral el origen del posmodernismo españa estaría en el poemario de peregin ferrer ar del mar publicado en el 66 y es posmoderno para umbral por relación con el la poesía moderna española que a su juicio sería el realismo social de un blasdotero o de un josé hierro bien aquí nos encontramos por lo tanto con una definición interesante la posmodernidad en el sentido estético o poético el término a saber para paco umbral la posmodernidad es en la generación de los novísimos ejemplificada o modulada por autores como peregin ferrer o josé leopoldo manepanero que recuperarían referentes del siglo 19 tales como por ejemplo la ciudad de venecia mezclando siempre las referentes de alta y de baja cultura frente a la apuesta por la baja cultura que representarían los poetas modernistas o modernos españoles encarnados insisto por la generación del 50 la generación de lo de la llamada poesía social bien esto todo en términos muy esquemáticos entonces aquí vemos de nuevo como no se puede hablar de la posmodernidad si no se tiene tampoco en cuenta la modernidad respecto a la cual se está aquello superando o modulando no para paco umbral es clarísimo que el modernismo español fue la poesía del antifranquismo y aquí en parte paco umbral está respondiendo a una una frase muy típica del presente que ya lo era entonces a saber esta idea según la cual españa pasó sin solución de continuidad desde el feudalismo al postmodernismo no de alguna forma se dice o se piensa que franco sería por así decir el restablecimiento de la edad media en el siglo 20 mientras que ella la aparición de la democracia a partir del año 78 pues sería ya el postmodernismo no la el todo vale el mundo de la gente guapa de la jet set etcétera etcétera bien lo que está aquí subrayando en todo caso umbral es que el franquismo fue nuestro modernismo bien que fue el que fueron los los escritores incluso antifranquistas si se quiere del periodo franquista en última instancia los que crearon un status quo moderno asociado a una creciente burguesía después de la industrialización de los años 50 60 contra la cual se levantaría pues a una generación postmoderna la de los novísimos en los poetas novísimos tales como periquín ferrer como leopoldo malepanero o autores de generaciones posteriores como eduardo alivars o luis antonio de villena todos ellos insisto caracterizados por por esa recuperación de un cierto dandismo un cierto malditismo el culto en cierta medida a la locura o una tipo de literatura barroca o neobarroca que vamos allá de la elegibilidad de la literatura social y que juega con referentes tanto de alta como de baja cultura bien lo interesante de esta concepción del postmodernismo literario como asociado a los novísimos es que ha sido refutada o confutada por algunos escritores recientes es el caso de agustín fernández mayo quien en su libro post poesía propone que la postmodernidad literaria en españa más que asociarse trae a los novísimos debería asociarse en todo caso a la poesía la experiencia este sería una priorización mucho más exacta a mi juicio porque al final los novísimos son autores de 60 y eso querría decir si fuera cierto que los novísimos son nuestros postmodernos que en españa la postmodernidad llegó con casi 20 años de antelación porque la postmodernidad literaria o estética insisto a nivel internacional en el contexto sobre todo eeuu empieza a despuntar o empieza a consolidarse sobre todo en los años 80 bien con autores puesto como barcelme bar qué sé yo luego posteriormente foster wallace vale entonces la idea un poco de de agustín fernández mayo es que aunque él esté en contra de esa noción del postmodernismo como asociado la posible experiencia de facto cuando en españa se hablaba de pues de postmodernidad literaria se entendía esa poesía la experiencia que negaba la herencia de las vanguardias sobre todo la de los novísimos elevaba la cotidianidad del hombro urbano a la condición de objeto poético y utilizaba el pastiche así como citas sacadas de contexto bien frente a aquí por lo tanto según fernández mayo o según el status quo contra el cual fernández mayo también se quiere pronunciar la poesía la experiencia sería nuestra postmodernidad porque negaría ese modernismo definido en términos de vanguardia y esto es interesante y aquí agustín fernández mayo está entroncando con una definición más amplia del modernismo por claro decir que el franquismo es nuestro modernismo o que en los modernos españoles eran los poetas sociales pues quizás es cargar demasiado las tintas ahora bien decir que la modernidad también en españa se define por relación con las vanguardias y que los novísimos fueron nuestra última vanguardia literaria a partir de la cual pues ya lo que tenemos una especie de estatus quo poético donde cada quien pues hace lo que puede lo que quiere pero sin asociarse manifiestos panfletos y demás es una lectura mucho más adecuada para la circunstancia no sea como fuere lo que está claro es que de los entre los años 70 y los años 80 se produce en españa una transformación de nuestro panorama cultural y artístico no solamente en el ámbito de la poesía donde está este debate si la poesía postmoderna es la poesía de la experiencia la poesía de los novísimos sino también las artes plásticas se pasa de saura a millares canogar tapia chillida a úrculo ukalele hortelano mariscal perez villalta garcía álix y también en música de música se pasa de los cantautores antifranquistas a la música de la movida siniestro total derribos arias la moda chapó parálisis permanente golpes bajos radio futura décima víctima aviador dro estos son los autores o los grupos enumerados por augustín fernández mayo que quien a mi juicio en post poesía pues da una nota mucho más elevada de lo que puede ser la noción del postmoderno hispano o ibérico si se quiere agustín fernández mayo me permite la figura de agustín fernández mayo me permite abordar un debate acerca de si existe a día de hoy literatura postmoderna lo que estamos viendo es que bueno hay un debate acerca de si en los años 80 la literatura postmoderna era la de los novísimos o la de la poesía de experiencia si os dais cuenta no se habla de autores de narrativa en españa hemos tenido una tradición un poco rara según la cual las generaciones literarias estarían definidas principalmente por poetas la gestión del 27 son podcast según el estatus quo filológico son casi todos poetas la generación de los 50 son todos poetas antes los novísimos son todos poetas aunque luego todos algunos de ellos pues tuvieron la trayectoria como ensayistas y narradores muy importante como es el caso de manuel vázquez montalván pero se le reconoce generacionalmente curiosa esto es muy curioso como poetas aquí quizás tenga que ver tenga alguna importancia el asunto de que la poesía suele ser un género bastante precoz o un género adolescente juvenil en el que pues ya puede encontrarse con poetas bastante formados y con una obra sustancial a la edad de 25 27 años que es la edad en la que uno está es antologable en la que uno está ya en edad de merecer y de ser antologado por algún tipo de crítico literario o comisario de antologías con pretensiones de acuñar el siguiente bombazo el siguiente melocotonazo bien entonces sea como fuere lo interesante es analizar si existe algo así como una poesía postmoderna contemporánea de nuevo en los años 80 se habla de poesía postmoderna pero no se habla de narrativa postmoderna a pesar de que la nueva lo que le llamaba nueva narrativa española representada por ejemplo por ver bergin de jesús ferrero podría entenderse como un pastiche postmoderno recordemos que ver bergin de de ferrero es un libro que lo que hace es jugar con los referentes orientalistas yendo más allá pues de un de la literatura que estaban planteando entonces un luis goiti solo y compañía bien volviendo casi también a una suerte de cierto realismo que luego se ha recuperado por la llamada generación del cronen aunque insisto con esos juegos siempre respecto de la tradición o de los pastiches heredados de culturas ajenas como podría ser la asiática en sentido amplio vale entonces en los años 2000 2010 existe no existe algo así como la literatura postmoderna es la mente ya no solamente en poesía sino también en narrativa o ensayo bien la que podríamos asociar a la postmodernidad es la generación conocida en literatura como generación nocilla bien ahora que pertenecería de manera casi como epítome este agustín fernández mayo porque él es el autor de la trilogía nocilla de nocilla experience nocilla la vi no recuerdo cuál era el el título de la última el último libro de nocilla agustín fernández mayo sería el representante más paradigmático de esta esta generación postmoderna que en literatura estará intentando hacer lo mismo en españa que habían hecho previamente pues los maximalistas españoles un pinchón un foster wallace un don delillo etcétera bien lo curioso es que esta generación la de los 2000 ya no se considería a sí misma como postmoderna es decir la mayor parte de los ensayistas de esta generación de así llamada nocilla pues estuvieron siempre se definió a sí mismos como superadores o continuadores de la postmodernidad por otras vías en el caso de justín fernández mayo es muy significativo en su post poesía él dice que hay que ser relativamente postmoderno en su literatura la literatura agustín fernández mayo la que propone al menos en post poesía está más asociada a la idea de vanguardia a la idea del uso de las ciencias y las técnicas del momento sobre todo las técnicas pues en el siglo 21 que tiene que ver con la digitalización con fines literarios y artísticos frente a la idea de la postmodernidad en la que mucho sobre todo en artes plásticas se planteaba incluso la superación de la definición mediática de las artes hasta entonces insisto hasta hasta las vanguardia de los años 70 80 las artes se habían definido por su género por su formato por su medio bien pues la pintura la arquitectura la arquitectura la escultura lo que empieza a emerger con el arte contemporáneo postmoderno los años 60 70 son géneros híbridos a medio camino entre la arquitectura la pintura y la escultura véase por ejemplo la instalación una instalación o un performance o una obra de videoarte son de alguna forma triangulan o están entre medias de esa de esas de esas diversas de esos géneros o estilos o formatos o medios canónicos apuntando a un tipo de arte postmedial esto término esta idea del arte postmedial es una es una es una categoría sobre todo que se empezó a utilizar mucho los años 80 para referirse a un tipo de arte que ya no se definía por los medios que utilizaba bien esto es importante entonces para agustín fernández mayo sí que es importante los medios técnicos que se utilizan y él sostiene literalmente que es relativamente postmoderno frente a rambo que dijo que había que ser absolutamente moderno pues agustín fernández mayo dice que hay que ser relativamente postmoderno su literatura insisto está más vinculada a la idea de vanguardia a la idea casi del modernismo literario es solamente que actualizar al siglo 21 que con la idea del pastiche la ironía el no future propio de la postmodernidad tres cuartos de lo mismo con el hoy fernández porta el fernández porta el principal ensayista de esa llamada generación nocilla más que hablar de postmodernidad habla de after pop es decir un tipo de cultura popular que ya ha asumido como propia y como mainstream la disolución entre la alta y la baja cultura en cuanto a vicente luís mora también narrador y ensayista de esa generación el más que hablar de literatura postmoderna se refiere a la literatura presente con la expresión pangea bueno él es consciente de que en todo momento histórico hay varios estilos corrientes movimientos literarios en pugna y en el presente pues también junto con lo que él denomina pangea pues está el tardo modernismo la alta postmodernidad bueno tampoco me acuerdo muy bien de su clasificación la podéis consultar en sus diversos ensayos mira uno de los cuales lo tengo justo aquí entonces lo bueno que es lo bueno de dar una clase desde casa los libros a la mano entonces si me permitís un segundo voy a por él aquí está pues sí este este libro la luz nueva el vicente luís mora plantea su su clasificación de la literatura actual la describe no sé si se ve bien como una suerte de tarta no la parte el grueso de la tarta estaría definida por la tarde modernidad habría la presente parte más importante sería la postmodernidad seguida de la pangea y de y de un conjunto todavía no definido de estilos géneros etcétera bien entonces la pangea no sé por pangea entiende vicente luís mora aquel aquella concepción de la literatura que no discrimina entre géneros estilos en fin que lo entiende todo como una especie de continente unificado ven entonces y que tampoco tiene esa obsesión por la novedad que tenía el modernismo ni por el pastiche irónico de la postmodernidad vale entonces él entiende que aunque la pangea sea minoritaria en la literatura contemporánea donde lo que prima siga siendo la tardomodernidad pues sí que de alguna forma supone una ruptura respecto de lo previo y es lo que define o caracteriza diferencialmente en nuestro periodo bien entonces ya una vez que hemos hablado del postmodernismo a la española del postmodernismo ibérico tanto de los años 80 como de los años 2000 sería interesante entrar en la acepción más mundana y vulgar del postmodernismo que es la idea del postmodernismo como un estilo literario la idea de que los postmodernos y principalmente serían personas que utilizan muchas comillas paréntesis prefijos neologismos citas comentario del comentario bien en un ejemplo de postmodernismo sería el título de esta de este curso título que evidentemente no he puesto yo sino mi padre fernando castro y es el siguiente topología se abre paréntesis intempestiva se cierra paréntesis del pensamiento se abre paréntesis contemporáneo cierra paréntesis no aquí tendríamos un título típicamente postmoderno porque tenemos cuatro paréntesis para cinco palabras el una de esas palabras es intempestivo que es una cita y velada a federico nietzsche no las consideraciones intempestivas y otra de las palabras de marras es topología bien un concepto extraído o una idea extraída de las matemáticas y utilizadas se dirán algunos de manera impropia en este contexto porque es decir topología en lugar de decir panorama que es una expresión pues menos problemática y que tiene unos y tiene un significado no científico que todo el mundo puede comprender no bien según está según esta lectura de la postmodernidad entonces los postmodernos serían básicamente los sofistas contemporáneos lo que harry frankfurt en un texto célebre llamó los bullshitters que en españa podemos traducir como los pendejos los que dicen bullshits no el pendejo o el bullshitter el sofista en última instancia es aquel que no es que mienta sino que no se preocupa por la verdad es conocida esa sentencia de platón según la cual es peor el ignorante que el mentiroso porque el mentiroso al menos conoce la verdad que el que quiere ocultar o va a velar a través de la mentira frente al ignorante que desconociendo la verdad pues habla sin saber pues bien el bullshitter sería aquel que ni siquiera se preocupa de decir lo que él estima como verdadero porque claro el ignorante aunque hable pues en principio se le presupone una cierta veracidad es decir que está hablando aunque no diga la verdad él está expresando lo que él cree que es verdad bien lo interesante o característico del sofista es aquel que habla porque le pagan habla por hablar simplemente para rellenar espacio y tiempo no preocupándose por decir la verdad sino sino simplemente rellenando el tiempo y el espacio de palabras con independencia de que éstas sean verdades o falsas el bullshitter o el pendejo el sofista pues sería aquel precisamente que no se preocupa existo por los valores de verdad y falsedad y que tampoco aspira esa claridad que según ortega set era la cortesía del filósofo el bullshitter el sofista el postmoderno según esa concepción pues sería un autor que tampoco tiene un sistema filosófico y que ni siquiera hace filosofía adjetiva es decir que no está especializado en un solo campo como podría ser pues un lógico un tío que tan solo se dedica a analizar el cálculo de predicados o la lógica modal sino que el postmoderno habla de todo es un todólogo pero carece de criterio en cada campo sin conocer la bibliografía específica del contexto se dedica a opinar pero ni siquiera insisto a expresar sus genuinas opiniones sino a decir frases que le parecen ingeniosas que le hacen ponerse por encima de su auditorio que encubren en última instancia no solamente la verdad que no conoce por supuesto sino también sus propias creencias acerca de la apariencia o realidad ok entonces un ejemplo característico en juicio en el presente de postmoderno en este en esta acepción sofística el término es ángel gavilondo ángel gavilondo político del partido socialista español y además viejo profesor de filosofía en la universidad autónoma de madrid pues es un hombre que cualquiera que escuche sus discursos o conferencias o charlas o clases se dará cuenta de que es un sofista contemporáneo es decir es un hombre que juega con eufonías que no se preocupa por la verdad que lo único que está haciendo es que ni siquiera está esperando su opinión acerca de las cosas sino que lo que está haciendo es rellenar el tiempo a base de retórica bien el paradigma de esta idea de lo postmoderno como asociado a un estilo poco claro a una una negación de todo sistema filosófico y al incluso en la etodología que carece de especialización que ni siquiera hace filosofía adjetiva es algo que popularizaron sobre todo dos autores de francoparlantes a saber ya socal y perdón socal y bricmon socal y bricmon en su libro del año 97 impostoros intelectuales denunciaron un status quo filosófico francés en el que aparentemente por la mayor parte de los autores intelectuales no se preocuparían por la verdad sino que estarían simplemente hablando por hablar bien el impostoros intelectuales es un libro que surge de un famoso escándalo el escándalo socal en el que este físico francés le manda a la revista social text una revista de estudios culturales un artículo en el que sugiere que la gravedad es un constructo cultural no lo argumenta de manera recta sino que la manera postmoderna clásica lo que hace es amalgamar un conjunto de citas extraídas de autores franceses tales como julia cristeva paul virilio gil del es feliz guatari lucy rigaray bruno latour y jambodrillard para sugerir en todo caso pues que la gravedad y toda la naturaleza sería un constructo social o un constructo cultural bien es el texto que él mandó como una suerte de ploma no solamente fue aceptado sino también publicado en el momento de su publicación el físico francés socal reveló que se trataba de un hoax que se trataba simplemente de un artículo para desmascarar en la simpo la impostura intelectual de los estudios culturales y en general de la llamada posmodernidad humanística en eeuu a el año siguiente esto se produjo en el año 26 año siguiente socal publica junto con bricmont este libro de imposturas intelectuales en la que se dedican básicamente a sacarle los colores a todos estos filosofos que hemos enumerado cristeva virilio del es guatari y rigaray latour bodrillard la can sacarle los colores por las metáforas científicas impropias que realizan más que ser un libro de filosofía pues insisto que se trata de una suerte de encadenamiento de zascas en los que esto socal y bricmont sacan de contexto ciertas metáforas provenientes del campo científico para echarle en cara al filósofo de turno el haber utilizado esas expresiones así por ejemplo de manera célebre le echan en cara a la can el haber dicho que el falo es igual a la raíz cuadrada de menos uno es decir que el falo es en términos metafóricos o analógicos igual a un número imaginario que tan solo se convierte en la unidad al ser multiplicado por sí mismo que sería el falo para la can como toda metáfora o como toda analogía independientemente del campo del que provenga pues no se debe entender en un sentido estricto de que tú cuando te bajan los pantalones lo que aparece debajo del calzoncillo es una raíz de menos uno lo que está diciendo la can que quien además por por falo no se refiere al pene es que la el atributo sexual definitorio del género masculino tiene un problema de identidad similar al que tiene en matemáticas y se quiere en la raíz de menos uno que multiplicar y que es uno de los pocos números que multiplicado por sí mismo pues da la unidad bien de la unidad siendo él o en principio un número negativo entonces bueno ya sé que esto esto va a ser evidentemente muy criticado lo que se quiera pero que es es algo que evidentemente eso calibre en lo que eso calibrí monnio ni entran porque es lo único que les interesa es que los filósofos no se dediquen a hacer este tipo de bromitas estos tipos de juegos de palabras más allá de estas de estas de estos tascas insisto del libro de eso calibrí mon lo que lo interesante es como hay un debate filosófico velado que eso calibrí mon no quieren no quieren plantear sobre la mesa bien el debate filosófico que es el que no sé que en el que no quieren entrar este so calibrí mon sino que lo dan ya por resuelto es el debate entre constructivistas y realistas científicos uno los autores a los que más caña le dan en el libro es a bruno latour por su afirmación de que ramsey segundo no pudo morir de tuberculosis porque el vacilo que provoca la tuberculosis no fue descubierto hasta el año 1882 la idea de la turc es la típica un constructivista científico según la cual la realidad científica no existe hasta que la ciencia no la descubre ya que de alguna forma la ciencia no solamente descubre la realidad sino que la inventa y que y que antes de el descubrimiento del vacilo en el año 1888 pues no se puede hablar de manera propia de la muerte por tuberculosis ramsey segundo muerto en el año 1213 pues no había muerto de tuberculosis sino que habría muerto por lo menos en nick según la perspectiva de los egipcios por la ira de ra o por la razón que fuere bien de anubis bien entonces lo que está aquí en alguna forma planteando socal socal y brimón frente a la tur es un realismo científico ingenuo según la cual la realidad existe con independencia de nosotros y nosotros al conocerla no la transformamos esta es la posición clásica del realismo que muchos interpretarán incluso como premoderna precantiana esto es curioso y fascinante la tur y brimón que critican los posmodernos por su estilo literario y por su uso de metáforas impropias serían ellos mismos posmodernos en el sentido de que querrían regresar a una realidad premoderna al al plantear como si fuera algo dado el realismo científico un realismo científico según el cual la realidad existe allá afuera y nosotros la podemos conocer y si en nuestro proceso de conocimiento no la transformamos bien un tesis que insisto yo creo que ha quedado completamente desbancada en el ámbito de la filosofía continental y europea y occidental después de la publicación de la crítica razón pura no ha sido sino recientemente de manera curiosa que los discípulos justamente de la tur pues todos los lo que se conoce como el realismo post continental y la ontología entre los objetos han recuperado ese realismo más o menos ingenuo o refinado bien entonces el debate que no quieren plantear la tour y la que no se quiere plantear que plantear ni la tour ni socal es este del debate entre realistas y constructivistas para los constructivistas científicos la ciencia no solamente descubre la realidad sino que la inventa y esto lejos de ser una posición postmoderna es se puede decir que es la posición canónica de la modernidad si por modernidad filosófica entendemos insisto el idealismo alemán entre otras cosas bien cant como paradigma de la modernidad tanto ética como epistémica bien entonces en ese sentido un ejemplo que podríamos dar de filósofo que es un constructivista científico pero que no es un postmoderno en ningún sentido del término ni siquiera en el más mundano de ellos sería gustavo bueno gustavo bueno en su consultoría de cierre categorial plantea que la realidad que la ciencia no solamente descubre una realidad que la ciencia no descubre una realidad preexistente sino que crea nuevas realidades que se segregan de las actividades operatorias de los científicos y que por medio de sus técnicas y sus aparatos de medición pues generan teoremas que quedan segregados de insisto de la conducta operatoria que se han llevado a cabo gustavo bueno ha llegado a definir en ciertos momentos a su teoría de la ciencia como una teoría hiperrealista de la ciencia según la cual la ciencia no se no se dedica meramente a descubrir una realidad preexistente o a mejorar nuestra forma nuestra nuestra forma de conocer el mundo ordinaria sino que lo que hace la ciencia principalmente es crear realidad crear nuevas realidades que no existían hasta entonces el átomo o los quarks no existían hasta que hasta que no existían en un sentido no es lógico el término hasta que el acelerador de partículas los segregó justamente del contexto determinante en el que se traban que era el átomo a pesar de que hay este debate de fondo la acepción de posmodernidad igual a estilo confuso u oscuro es algo que se ha mantenido en el presente y de eso se podría decir que es lo que la gente entiende de manera ordinaria por posmodernidad al menos en filosofía el problema de asociar el posmodernismo con el estilo confuso oscuro es que prácticamente todos los filósofos son oscuros o confusos cuando uno se enfrenta a su sistema sin conocer los términos que lo componen bien por ejemplo un libro de gustavo bueno si los glosarios posteriores que suele incorporar en erios son un libro gusta bueno sin ese tipo de glosarios es incomprensible ahora bien hay otro se podría decir que hay una serie de autores que son oscuros en sí mismos que no es que sean oscuros por razones puramente accidentales de la posición en la que se encuentra el lector sino que son oscuros porque la forma en la que tienen de expresarse en todos los contextos siempre es rara y inusual infrecuente demasiado alambicada así posmodernidad sería un concepto súper amplio que no solamente abarcaría pues los últimos que siguió 40 50 años de literatura filosófica en españa y en el mundo internacional sino también toda la historia de la filosofía desde heráclito el oscuro hasta teo de adorno o martin heidegger pasando por hegel bien aquí en el debate importante de fondo es si hegel se puede considerar o no el abuelo de la posmodernidad es una expresión muy habitual dentro sobre todo la filosofía analítica entender que en última instancia el postmodernismo no simplemente una especie de acné de enfermedad pueril que le ha salido a occidente en los últimos 40 años sino que sería un problema de fondo que vendría desde el idealismo alemán de cómo por así decir hegel traiciona la herencia de kant vamos a resumirlo de esa manera no entonces hegel sería el abuelo de la posmodernidad heidegger sería el padre de la posmodernidad y ya pues todos los demás vendrían en ristra como discípulos de esos dos y de muchos otros más que serían las abuelitas o los tíos o los primos lejanos de la posmodernidad tales como nietzsche schelling bien y compañía entonces la idea lo que quisiera analizar es como a mi juicio pues no se puede hablar de hegel como el abuelo de la posmodernidad ni de heidegger como el padre de ella por las razones que voy a dar a continuación por qué motivo se suele llamar se suele calificar a hegel como el abuelo de la posmodernidad bien por un lado por dos motivos en primer lugar porque hegel sería el paradigma del filósofo anticientífico y en segundo lugar por su estilo bien sobre el estilo yo creo que podemos darlo resolver el conflicto de una sola atacada hegel es un autor ciertamente uno podría decir oscuro aunque no confuso a mi juicio en obras tales como la fenología del espíritu o la ciencia lógica sus dos obras principales pues una por la complejidad del tema la ciencia lógica y la otra por yo creo que la juventud de hegel cuando escribió ese libro son libros poco poco legibles no son libros que cuesta bastante leer y que si uno no lo lee con el detalle pertinente pues se pierde muchas cosas y lo poco que entiende pues no termina de casar con lo que quiso verdaderamente expresar hegel no pero sin embargo en el resto de obras suyas sobre todo en las obras tardías más maduras como la cíclica de las ciencias filosóficas o los lineamientos de la filosofía del derecho nos encontramos con un hegel que está en comprensivo más que los filosofs de los años del siglo 18 de hecho la enciclopedia de las ciencias filosóficas es una exposición del sistema filosófico hegeliano con epígrafes con parrafitos que no van más allá de las 10 o 12 líneas todo expuesto de una manera súper clara para uso docente lo utilizaba principalmente para dar clases allí en su cátedra en berlín de tal forma que no se puede hablar ni mucho menos de que hegel sea oscuro confuso será oscuro y confuso en sus obras más importantes en las obras donde ya realiza un pensamiento tan que no es divulgación igual que cuando uno abre qué sé yo una revista en el cuartil primero indexada de matemáticas pues no espera que desde la primera hasta la última página todo sea accesible para un lego hay un debate de fondo e importante a mi juicio aquí es decir si la filosofía debería ser inmediatamente comprensible por cualquiera si la filosofía justamente al no ser ciencia pues no podría permitirse el privilegio de la especialización si toda filosofía tiene la obligación no solamente la cortesía que diría ortega de ser clara distinta y comprensible por cualquiera que maneje evidentemente los rudimentos del lenguaje en el que se está expresando esa filosofía aquí un debate de fondo interesante en el que no voy a entrar no pero lo que es evidente es que si se presupone que la filosofía tiene el mismo grado de autonomía que tiene las ciencias pues también debe tener el mismo grado de autonomía léxica y lingüística para expresar con términos más técnicos lo que se podría expresar de una manera más mundana vulgar pero con muchas más páginas de ejemplos aproximaciones pedagógicas etcétera etcétera bien se entiende entonces hegel no es ni mucho menos un autor oscuro confuso no lo es en todos sus tramos igual que heidegger por ejemplo pues un autor confuso en ciertos textos que tiene un carácter más poético pero sin embargo sus cursos en todos los seminarios que tiene especialmente los seminarios sobre la fenomenología previos a la quere pues son clases infinitamente más comprensibles que las que ha dado ningún heideggeriano por ejemplo en españa y aprovecho a darle darle caña otra vez al mono y darle otra vez caña al heideggerianismo español porque con motivo de la publicación de la clase sobre heidegger se me lanzaron en youtube un montón de heideggerianos de que como si yo fuera hubiera sido el violador del heideggerianismo en españa y el heideggerianismo que puede tener su interés pero que en general suele ser todavía más oscuro y confuso que el maestro que le dio a nacer y ahí sí que yo diría que el heideggerianismo en españa ha sido unos paradigmas ha sido uno de los ejemplos como arquetípicos del postmodernismo filosófico es decir si hay un ejemplo de corriente filosófica profundamente oscura y confusa a fortior y por por y casi por voluntad es el heideggerianismo entonces no me extraña que muchos pienses que heidegger y que hegel son los abuelos y los padres del postmodernismo con los hijos y nietos que tienen pero eso no son culpa de ellos es decir ellos no tienen culpa de que les hagan nietos y hijos tan gilipollas como algunos son bien entonces vamos adelante hegel aparte de esta cuestión del estilo que yo entiendo que es una cosa más de cuál es el bagaje literario cultural que uno tiene también es considerado un autor postmoderno asociando postmodernidad a anticientificismo bien hegel se habilitó con una tesis su tesis de habilitación trataba sobre el sistema solar en esa tesis de habilitación al final de la misma intenta demostrar mediante un procedimiento matemático un poco tosco extraídos los pitagóricos que tan sólo pueden haber tan sólo puede haber seis planetas en el sistema solar con la mala pata de que apenas unos meses después de la publicación de esa tesis de habilitación en latín se descubriera el séptimo planeta séptimo planeta además que había sido predicho conforme a las ecuaciones de la mecánica clásica desarrollada por los físicos franceses posteriores a newton claro para muchos el descubrimiento del séptimo planeta del sistema solar pues fue la confirmación más exacta de la del modelo mecánico newtoniano que permitía predecir con una exactitud increíble hasta entonces posiciones incluso de planetas que no se conocían por dada la dada las órbitas de júpiter y de neptuno se postuló la existencia de un séptimo planeta de urano planeta que se halló justo en el lugar en el que se había postulado entonces la descubrimiento de urano para muchos es la refutación del sistema filosófico hegeliano yo le dediqué un artículo a este tema tengo un artículo publicado en mi tumblr si uno busca en google ernesto castro hegel planetas pues aparecerá el artículo que publiqué en mi tumblr hace unos años en el que revisaba todo este debate acerca de si de si hegel pues cometió una híbris filosófica al decir que tan sólo poder seis seis planetas apenas unos meses antes de que se salía el séptimo bien yo la conclusión a que llegué en ese artículo no voy a querer exponerlo con detalle es que si es muy sesgado y muy muy torticero reducir los conocimientos que tenía hegel de la ciencia de su época a esa demostración que no está del todo claro que tenga como objetivo prohibir que exista un séptimo planeta es decir yo sinceramente creo que hegel no quería tanto prohibir la existencia del séptimo planeta lo cual hubiera sido verdaderamente o absurdo sino más bien sistematizar teóricamente matemáticamente la la esa esas seis esos seis astros y esas seis figuras esas seis planetas que oscilarían en torno al sol sin más yo recomendaría que le echáis un vistazo si queréis entrar en este debate acerca de hegel y los seis planetas pero más allá de esa cuestión los que acusan de anticientífico a hegel no entienden o no conocen con bastante profundidad lo que es la historia de la ciencia porque en el paso del siglo 18 al siglo 19 hay una hay una se produce una revolución científica sobre todo en el campo de la de la física de la química y de lo que posteriormente va a ser la termodinámica en la cual están metidos buena parte estos filósofos alemanes tales como hegel schelling o incluso el propio goethe si es que se le toma como un científico como un filósofo y además de como escritor que es reconocido internacionalmente no el asunto es que en alemania justo en esos años se cree se acuña la expresión se utiliza expresión natur filosofía de filosofía natural para referirse a un conjunto de especulaciones que están a caballo entre la filosofía y la ciencia o entre lo que mundialmente a día de hoy consideramos ciencia y lo que consideramos filosofía el paradigma de la natur filosofía o el autor más interesante de la natur filosofía para mi juicio es schelling schelling caballo de batalla o gran adversario de hegel se va o hegel también que en sus inicios empezó colaborando con schelling tiene ciertos tramos de su filosofía que también tiene un componente de natur filosofía y de especulación más o menos boca chanclística sobre fenómenos tales como el magnetismo el electromagnetismo perdón perdón o cuestiones físicas que estaban al cabo de la calle por ejemplo por ejemplo la cuestión de los colores gt tiene un texto célebre sobre sobre la composición de los colores donde lo que hace es criticar a newton estaba siendo gt ante científico al criticar la concepción de los colores física los colores óptica los colores que tenía newton no estaba simplemente planteando un modelo alternativo que el que quizás la historia de la ciencia ha dado por desbancado o por inútil pero lo que no se puede hacer es utilizar el paradigma científico del presente para analizar los conocimientos e ignorancias científicas que tenían los autores del contexto a mi juicio hegel y esto es importante subrayarlo más que ser el padre o el abuelo de la postmodernidad sería un representante bastante claro del clasicismo del modernismo a la alemana hegel no es un antiilustrado y la asociación que se suele plantear entre hegel y un cierto totalitarismo relativista es muy sesgada y proviene de un contexto político concreto y determinado que es la guerra fría en concreto fueron los filósofos analíticos los que viéndose impotentes ante marx al no tener las herramientas analíticas para triturar la economía política marxista pues decidieron acudir a la raíz del problema a saber hegel a diferencia de lo que era la escuela austriaca de economía que con bomba y compañía así que había hecho una crítica a la teoría del valor sobre todo incidiendo en el problema de transformación de valores en precios lo que hicieron buena parte de los filósofos analíticos que primero surgieron en viena en austria y posteriormente se exiliaron al mundo anglosajón estos autores analíticos que no tenían conocimientos de matemáticas ni evidentemente tampoco de economía decidieron atacar a la raíz del problema filosófico de marx a saber la filosofía de la historia de hegel ellos entendían que si acaban con hegel habrían acabado también con su discípulo marx la idea básica es que en hegel lejos de haber lejos de entenderse el despliegue del espíritu como el desarrollo de la libertad que es cosa que dice hegel espiritualmente estos autores interpretarían que hegel sería el padre del totalitarismo contemporáneo es decir hegel sería el en lugar de ser el filósofo del liberalismo o el filósofo del clasicismo napoleónico hegel sería el que el que con su concepción determinista de historia reduciría a la acción humana a un puro mecanismo que conduce en última instancia a la conciliación de estados fuertes como era el prusiano en época o como posteriormente será la unión soviética y el tercer rey bien la la crítica a hegel como totalitario y como filósofo de la totalidad filósofo de la totalidad que en última instancia pues pues justifica el totalitarismo político es una cosa que se empieza a exponer en el contexto de la filosofía analítica por parte de autores como karl popper karl popper en su libro la sociedad de sus enemigos y posteriormente en la miseria del historicismo la miseria del historicismo lo que quiere hacer karl popper es refutar la idea de que se pueden predecir hechos concretos en la historia la historia conforme la famosa distinción entre ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas no sería una ciencia con capacidad predictiva sino que en todo caso lo que podría hacer la ciencia así llamada historia es reconstruir retrospectivamente lo que ha sucedido conforme a una estructura narrativa conforme un cuentecito bien entonces para popper pero también para muchos autores próximos a él del círculo de viena de la filosofía analítica la historia no sería propiamente una he dicho una ciencia porque al no poder al no poder predecir hechos concretos no puede ser falsada no puede ser refutada en el caso de que esos hechos no se cumplan es decir resulta muy fácil predecir la revolución si no se da una un día y una hora los los el pecado la gibris del historicismo en hegel pero también en marx sería presuponer que se pueda anticipar cuál va a ser el futuro el futuro no es que esté abierto en el sentido de que los seres humanos pueden hacer lo que les venga en gana pero sí que está abierto en el sentido de que la historia está está determinada por tantos factores que si no se si no se determinan cuáles son los relevantes no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar fenómenos puntuales como pueden ser la revolución francesa o el procés catalán no se pueden predecir no se puede predecir su resultado futuro porque no se han aislado las variables o los parámetros que determinan el desarrollo histórico de esos procesos son fenómenos abiertos que no se pueden analizar conforme a el procedimiento mecánico analítico propio de la ciencia y que además tendría en caso de popper el compromiso con su falsabilidad si una teoría no es falsable y evidentemente según este popper ni la economía política marxista ni el psicoanálisis lo son pues entonces no es ciencia sería pseudociencia sería para ciencia bien es un poco la idea que está detrás de la crítica de popper al historicismo y a la sociedad a los enemigos de la sociedad abierta el principal de los cuales sería platón pero subsiguiente en la historia de la filosofía vendría hegel hegel por lo tanto sería insisto el autor que vincularía el progresismo con el totalitarismo sería un autor que pretendía pretendería predecir la historia y además abocar al ser humano a un futuro de obediencia respecto a un estado absoluto bueno esta es una lectura de la filosofía hegeliana bastante habitual en el contexto insisto la guerra fría o de los inicios de la guerra fría en concreto durante la segunda guerra mundial para explicar el fenómeno del nazismo varios filósofos intelectuales del campo aliados sobre todo exiliados y escritores anglosajones empezaron a hablar de la responsabilidad que tendría los clásicos de la filosofía alemana en la aparición del nazismo entonces independientemente si el nazismo se entiende como irracionalismo extremo o como irracionalismo nos encontramos con que autores tales como bertan russell thomas mann o incluso georgie lucax en su libro salto a la razón exponen como en la filosofía del siglo 19 sobre todo el filialismo alemán sentaría las bases para la filosofía o la ideología espontánea del nazismo la mayor parte de los anglosajones en concreto bertan russell y posteriormente insisto cal popper le echarían la culpa del irracionalismo de lo que posteriormente se ha conocido como postmodernismo a hegel mientras que lucax sobre todo cargaría las tintas contra shelly bueno sea como fuere a mi juicio vamos allá a cerrar esta parte de la exposición sea como fuera a mi juicio no tiene ningún sentido calificar a hegel de postmoderno yo creo que hegel es el ejemplo del modernismo a la alemana aquí hay que diferenciar entre lo que es el clasicismo el modernismo a la francesa representado por pues por supuesto por los filósofos del siglo de luís el grande luís 14 por ejemplo véase tales como volter frente a un clasicismo o un modernismo a la alemana representada principalmente por autores como goethe como schiller como como soppenhauer como hegel que tenía una concepción de la cultura más amplia de la puramente chauvinista francesa y que por ejemplo pues buscaban lazos de afinidad con la recientemente descubierta literatura india bien entonces goethe schiller hegel más que autores pre postmodernos pues serían autores puramente canon y que clásicos y modernos franceses pero franceses alemanes que en todo caso si les pues y les puede calificar de se les puede calificar con un adjetivo sería napoleónico el napoleonismo a mi juicio es ese es la síntesis perfecta entre el clasicismo y el romanticismo que mantiene las ideas de la ilustración sin el chauvinismo o la el carácter polerino local de la civilización francesa de una vez que hemos refutado la idea de que sería el abuelo de la postmodernidad vamos a refutar la siguiente idea saber que martin heidegger sería el padre de la postmodernidad esta idea según la cual martin heidegger por su estilo confuso y oscuro es el padre de la postmodernidad se remonta a uno de los dos fundacionales de la distinción entre analíticos y continentales para los que no estén versos en esta distinción yo les recomiendo que vean cualquier vídeo del curso de historias y de la historia de la filosofía especialmente a partir de cánden alante porque ahí expongo cuál es a mi juicio la mejor genealogía de esta distinción pero básicamente para el mundano para el lego los los continentales serían aquellos filósofos que se ocupan de la estética de la política de la ética frente a los analíticos que serían ellos que se ocuparían de la lógica de la filosofía de la ciencia bien esta distinción es una distinción que a mi juicio se puede retrotraer hasta la crítica razón pura pero que se convierte en un fenómeno histórico a partir justamente de una polémica que se da entre carna del círculo viena y heidegger profesor en fin friburgo uno de los fenómenos más curiosos de la distinción entre analíticos y continentales es que la mayor parte de los analíticos ya fueron continental es previamente es decir antes de ser monje pues fue monaguillo fueron monaguillos muchos de estos antes de ser monje eran cocineros perdón en muchos de estos analíticos es el caso de russell bertan russell fue tan beligerante con los hegelianos porque había sido previamente hegeliano en el presente tenemos por ejemplo a mario bunge quien es sobre todo antijeriano por por culpa o gracias a que el tipo se pasó prácticamente un año o dos años leyendo tan solo a hegel y después de no entenderlo o de darse cuenta de que había perdido el tiempo pues se convirtió en un fervoroso antijeriano la fe del converso es un fenómeno insisto muy habitual en el caso de la polémica carna heidegger será la circunstancia de que los dos tanto heidegger como carna provienen de hussell es un hussell a mi juicio es la fuente de buena parte de la filosofía del siglo 20 sino por decir por no decir toda evidentemente heidegger provenía de hussell hasta el punto que le dedica a su obra magna ser y tiempo y carna en su libro la construcción lógica del mundo lo que hace es reconstruir en términos analíticos la fenomenología husselliana no es extrañar por lo tanto que siendo dos autores pero que provienen del mismo maestro entrar en algún tipo de diálogo de controversia o de polémica la controversia estalló con motivo de la conferencia inaugural que pronunció heidegger al tomar posición de su cátedra en friburgo en el año 29 heidegger va de heidegger va de heidelberg a friburgo donde toma posición de su cátedra con una conferencia titulada que es metafísica una conferencia que tituló que tradujo de una manera brillante este juez es saber zubiri en los años 30 españoles antes de la de la guerra de la guerra civil en que es metafísica heidegger aborda la pregunta por el ser y la nada utilizando expresiones que han dado pie a mucha risa y burla tales como esto de que la nada nadea nikten la carna aprovechó la ocasión para meterse con heidegger para criticar el libro de heidegger lo interesante de la polémica es que el fruto el origen de la de la desavenencia entre carna y heidegger no es filosófica sino que es más bien política es decir carna era socialista y judío mientras que heidegger ya en el año 30 pues está gravitando en la órbita del nazismo sin embargo en términos filosóficos lo que dice heidegger acerca de la metafísica es exactamente lo mismo que dice carnava acerca de esta disciplina para heidegger resumiendo mucho su posición las preguntas cuando uno se enfrenta a preguntas metafísicas del tipo por qué el ser y no la nada tan importante es en esa pregunta el ser como la nada tradicionalmente los filósofos han preocupado preguntado tan sólo por el ser entendido como ente esto para heidegger supone el olvido del ser es decir no entender que el ser no se reduce a su condición óptica que el ser no es una suerte de superente no simplemente una cosa más entre las cosas que el ser no es por ejemplo dios sino que el ser tiene que ver con nuestra forma de apertura al mundo con la forma en la que los objetos se nos presentan a la mano oa la vista bien no podemos entrar con detalle en lo que es el ser para heidegger además de que cualquier cosa que digamos se utiliza en nuestra contra por los hijos de puta y cabrones heideggerianos españoles pero bueno perdón por perdón por haberlo dicho tan así a las bradas pero es así así que vamos con esto yo creo que tenemos más que suficiente para heidegger hay una diferencia ontológica entre el ser y lente una cosa es la forma en la que los las cosas son y otra cosa son y una otra cosa son las propias cosas bien vamos a decirlo así rápidamente para no andarlos en más como al dios y del mismo modo que hay una un olvido del ser y una distinción clara entre el lente y el y el ser para heidegger la la nada la nada que aparece en esa pregunta de por qué el ser y no la nada es un objeto de tematización filosófica a juicio de heidegger la nada nadea en el siguiente sentido del término nada la nada nos nulifica nos nadea en la medida en que nosotros nos planteamos la pregunta por nuestra propia muerte nuestra propia muerte es una nada que proyecta su nulidad que nos nadifica a través de la angustia vale esta es la forma la que yo resumo y expongo para el pueblo lo que es heidegger vale hay una distinción entre el ser y lente una cosa son son la forma en la que los seres se nos aparecen los entes se nos aparecen y otra cosa son los entes mismos su constitución interna y del mismo modo en la nada se puede entender no solamente con un principio pasivo como lo no existente sino que la nada está presente en nuestra nuestra nuestro día a día bajo la forma la angustia ante la muerte vale entonces para heidegger la metafísica trata principalmente la distinción antológica entre el ser y lente y trata también sobre emociones tales como la angustia ante la muerte que es una nada que nos nadea bien qué es lo que dice carna en su crítica a que es metafísica de heidegger pues dice exactamente lo mismo para carna la metafísica es un conjunto de puzles lingüísticos de enredos en los que se han metido los filósofos entre otras cosas porque no ha sabido distinguir las tres acepciones lógicas del término ser una cosa es el ser como cópula x es y otra cosa es el ser como ente es aquí un ser humano y otra cosa es el ser como cuantificador existencial ernesto castro es en el sentido de que existe entonces hay tres sentidos del término ser el ser como cópula el ser como ente y el ser como cuantificador existencial esto en esto se podría entender como análogo estos en términos lógicos lo mismo que está diciendo heidegger cuando dice que hay una distinción antológica entre el ser y el ente una cosa es el ser como cuantificador existencial como cópula y otra cosa es el ser como ente vale a continuación carna afirma que la metafísica sobre todo ha sido practicada por escritores sin talento o por músicos sin sentido musical que la metafísica si de un objeto propio más allá de estos puntos lingüísticos son las emociones bien la que la metafísica en última instancia no expresa nada acerca del mundo sino más bien acerca de nuestra posición respecto del mundo que la metafísica si tiene algún contenido propio que para carna es dudoso que lo tenga tendrá un contenido emocional o ético lo que está expresando la metafísica no es algo que se pueda falsar o comprobar con los hechos del mundo sino que está expresando es nuestra emoción respecto del mundo vale y es esto en última instancia es lo que también afirma heidegger para heidegger cuando heidegger dice que la nada nadea y que la nada es un objeto de tematización metafísica bajo la forma de angustia está reconociendo que la metafísica para bien o para mal se ocupa de emociones y que esas emociones esos estados emocionales se han han sido expresados mejor por ciertos poetas como es el caso de rilke o de helderlin que por ciertos filósofos que en última instancia han contribuido al olvido el ser así estáis viendo muy brevemente como heidegger y carna aunque parecen antagónicos y lo son por motivos políticos filosóficamente viene a ser lo mismo esto es lo que yo quisiera decir a modo de resumen de las controversias entre filósofos analíticos y continentales controversias que expuesto en mi tesis doctoral publicada ya como libro cuando salga este este vídeo cuando se cuelga este vídeo en el realismo postcontinental ontología y epistemología para el siglo 21 en ese libro yo repito repaso varias de estas polémicas entre analíticos y continentales y sugiero una tesis que aquí vamos a analizar a saber hasta qué punto se puede entender que la postmodernidad es el último coletazo de estos malentendidos entre analíticos y continentales esto es interesante abordarlo por una sencilla razón la mayor parte de los filósofos postmodernos se han concebido a sí mismos como superadores de la distinción entre analíticos y continentales es el caso muy señaladamente de richard rorty para hablar de richard rorty en los 80 se llegó incluso a acuñar la expresión filosofía postanalítica es decir la filosofía que se iría más allá del contexto analítico de cuain sellers austin para entrar también en diálogo con autores como fuga derrida heidegger bien es rorty entre otros autores quien empieza a entender que no hay tantas diferencias entre heidegger y wittgenstein los dos filósofos a juicio error y participan del llamado giro lingüístico para los dos filósofos el lenguaje es una forma de acceso privilegiado a la realidad según wittgenstein los límites del mundo son los límites de nuestro de mi lenguaje tesis sostenida en el tractatus lógico filosóficus mientras que para heidegger la casa del ser es el lenguaje entonces por x o por y nos encontramos con dos autores que le dan una importancia crucial al lenguaje que elemento unificador a juicio richard rorty de toda la filosofía del siglo 20 tanto la analítica como la continental el claro richard rorty insisto que es un filósofo postmoderno y postanalítico incluso también se puede decir postcontinental en la medida en que cree que puede haber una reconciliación entre estos autores entre carna y heidegger por si lo rápidamente o entre wittgenstein hija y heidegger la filosofía richard rorty muy resumida muy rápidamente es una filosofía que aboga por una concepción coherentista la verdad según la cual la verdad no consiste en la adecuación del intelecto a la cosa rorty critica de una manera célebre en un libro de los años 79 si no recuerdo mal la metáfora de la filosofía como espejo de la naturaleza a juicio de rorty la filosofía no tiene como objetivo reflejar la realidad sino construir una serie de teorías que sobre todo se apoyan en se apoyan internamente en su propia coherencia consistencia bien frente a las concepciones existo adecuacionistas de la verdad donde la verdad sería el reflejo exacto de esa realidad preexistente para richard rorty la verdad es la coherencia interna de un sistema de teorías y aquí recuperamos la polémica que no quería tratar que no querían tratar socal y brickmont para socal y brickmont la filosofía pero también la ciencia sería un puro reflejo de la realidad sería poner un espejo delante de una realidad ya dada no transformando o transformando en lo mínimo posible esa realidad reflejada mientras que para los postmodernos o los para los constructivistas culturales la ciencia no solamente no refleja la realidad sino que construye nuevas realidades que tienen que se justifican internamente bien lo interesante de richard rorty es que es uno de los primeros autores que es es uno de los primeros autores que abiertamente es postmoderno filosófico y postmoderno político esta distinción entre postmodernismo filosófico y postmodernismo político yo la sostuve en un librito que publiqué hace ya unos años casi una década titulado contra la postmodernidad en ese libro distingo afirmo lo que ya ha dicho en esta clase saber que no se puede definir la postmodernidad si no se define previamente cuál es el modernismo o la modernidad de referencia que se quiere subvertir o transgredir lo que yo digo allí en ese libro es que una cosa es el postmodernismo filosófico como la crítica a una modernidad inaugurada por francisco suárez y rené y rené decar un si quiere un modernismo filosófico definido por la dicotomía o la conflicto entre materialistas y idealistas y otra cosa es el modernismo estético o el modernismo político el modernismo político sobre todo estaría definido por la revolución francesa como veis hay una diferencia por no es histórica temporal importante el modernismo filosófico comenzaría con descartes en el siglo 17 mientras que el a comienzos del siglo 17 mientras que el modernismo político comenzaría a finales del siglo 18 con la revolución francesa el modernismo político por decirlo rápidamente se sostendría sobre conceptos tales como el de patria nación estado pueblo izquierda derecha bien entonces el postmodernismo político no intentaría ir más allá de categorías filosóficas tales como sujeto objeto res cogitans res extensa etcétera sino que intentaría ir más allá de la dicotomía entre izquierda y derecha no plantea la idea la idea del pueblo del estado como un elemento central de la configuración política así en eso en ese sentido rorty es un postmoderno filosófico porque quiere criticar la dicotomía sujeto objeto propia de la filosofía cartesiana y de toda la modernidad pero es un moderno o modernista político porque él defiende pues una concepción clásica y tradicional de la política de hecho en el año 98 publica un libro titulado forjar nuestro país donde lo que hace es criticar anticiparse en buena medida las críticas que actualmente se formulan contra la izquierda indefinida o divagante esa izquierda que ya sabe que se desquita o se despreocupa del pueblo y de la nación para entregarse a pechos de los movimientos sociales fragmentarios la trampa la diversidad bien bueno de de rorty se podría decir lo mismo que santiago mesilla dice precisamente un buen insta de izquierdas respecto de daniel bernabé de santiago mesilla califica a daniel bernabé de posmoderno avergonzante o cripto cripto postmoderno porque aunque daniel bernabé critica con políticamente al postmodernismo definido por características tales como la trampa la diversidad en última instancia no tiene una alternativa filosófica al postmodernismo es decir que lo critica por razones coyunturales políticas se quiere no está de acuerdo con con la línea que está siguiendo la estratégica o táctica de izquierda en un momento dado pero no tiene una alternativa filosófica al postmodernismo sus premisas filosóficas de fondo llevan a esa conclusión por mucho que él se empeñe y patalee en su contra por eso es un postmoderno pregonzante o es un un cripto postmoderno porque no tiene un sistema filosófico alternativo al de la postmodernidad en el caso de rorty no es que es que él construyó se podría decir la forma más articulada del sistema filosófico postmoderno insisto muy poca gente se considera postmoderna a sí misma esto es como lo del término hipster que solamente un gilipollas y lo llamaría a sí mismo pero uno de los pocos que sí que utilizó el término postmodernidad en un sentido positivo fue rorty rorty se podría considerar como uno de los pocos que ha tenido la vocación de construir y articular sistemáticamente la posición del postmodernismo filosófico y de un cierto modernismo político que inicialmente definió él como ironismo liberal el ironismo liberal o el ironista liberal sería aquel que aunque toma posiciones fuertes en política tales como la defensa de la idea de patria nación pueblo etcétera contra las izquierdas indifinidas o divagantes pues siempre se lo toma con cierta ironía no no se toma con filosofía esas posiciones políticas y está dispuesta a revisarlos a futuro bien por medio de insisto de la comedia de la burla sino también pues de la argumentación de la crítica lo curioso lo interesante de la posición de richard rorty es que su recupera su recuperación de muchos autores analíticos en clave postmoderna postmoderniza a la mayor parte de la tradición analítica y aquí porque de alguna forma refuta esta idea según la cual la toda la culpa de la postmodernidad caería sobre los hombros de la filosofía continental la postmodernidad sería una degeneración de la filosofía continental en pura palabrería y chava y charlatanería esto es falso de toda falsedad porque como vamos a ver a continuación casi todos casi todas las tesis más reconocibles del postmodernismo filosófico y también del político están presentes en la filosofía analítica son muchos de los analíticos en austin quine sellars incluso el propio popper quien calificaba bueno quien calificaba no quien sentó las bases del descalificativo de hegel como abuelo de la postmodernidad son estos autores insisto popper quine sellars austin quienes quienes sientan las bases filosóficas del postmodernismo casi más y su insisto a nivel mundano y vulgar que derrida foucault de les que al final son tan difíciles y complejos que la gente no entiende muy bien lo que está diciendo la ventaja que tiene la claridad de los analíticos es que las tesis suyas como van de frente pues se pueden criticar y exponer de una manera mucho más sencilla vamos a ir muy rápidamente por lo tanto exponiendo cuáles son los elementos de la filosofía analítica que han se han convertido en dogmas y en opiniones de fe dentro del postmodernismo como opinión mundana del presente bien empecemos por austin john london swast austin del que era una clase en mi curso de historia filosofía y sobre todo ha sido recuperado por la por el postmodernismo o sobre todo el postmodernismo ha heredado de él su teoría de los actos del lenguaje según la cual pues hay una serie de actos performativos que en lugar de constatar una realidad preexistente lo que hacen es crearla cuando yo te llevo cuando un cura bautiza a un niño no está constatando un nombre que vendría dado de los cielos sino que está lo que está haciendo es creando desde cero una nueva institución a saber su su acta de bautismo bien o su acta de nacimiento entonces en la teoría performativa lenguaje de austin está detrás de la ideología de la performatividad en el presente donde prácticamente todo desde el género hasta la raza pasando evidentemente por lenguaje pues sería algo performativo es decir algo que no está dado de antemano sino que son los propios dadores de nombres los que lo crean desde cero al proyectar sobre esas realidades antes de que pre nominadas ciertas categorías bien entonces el género sería algo performado la raza sería algo performado no habría personas con un género si no sé si no habría personas que han cis o transgénero dependiendo del género asignado al nacimiento y tampoco habría gente con una raza sino habría gente racializada la serían precisamente los racistas los que performativamente crearían la raza por medio de sus descalificativos y su discriminación positiva o negativa veamos el caso de cuán cuán a mi juicio es el autor más canónico que se puede uno echar la cara de la filosofía analítica sin embargo su posición al criticar los dos dogmas del empirismo le convierte el sí en un padre del posmodernismo filosófico para cuán la capa cada lógica así según cuán para cada lógica le corresponde cada lógica le corresponde una ontología propia de tal forma que se podría incluso plantear la inconmensurabilidad entre lógicas distintas lógicas que él plantea como formales es decir pues es inconmensurable que se lleva la topología con con el álgebra bien pero porque es porque cada porque tiene una lógica interna que hace que no se puedan traducir uno a uno los términos de un campo a los de otro pues bien esta inconmensurabilidad entre campos lógicos o campos matemáticos formales etcétera también se puede llevar al campo de lo cultural entonces cada cultura tendrá su propia lógica y tú no puedes criticar endógenamente pongamos por caso la lógica de la toromaquia si no participas de ella porque cada cada sociedad cada esfera cada campo cultural pues tiene sus propios criterios de valoración se entiende entonces cuál es un ejemplo paradigmático de un autor que aún siendo él un representante de lo políticamente correcto entre lo filosóficamente correcto en su época pues se ha convertido a posteriori en un padre de la posmodernidad otro ejemplo de filósofo que siendo un autor canónico de la filosofía analítica se ha convertido en un padre de la posmodernidad es sellars sellars es el maestro de rorty y además de ser el maestro rorty hace una crítica a kant que de alguna forma elimina los elementos realistas en cant para muchos cant es el padre de la posmodernidad está la posición por ejemplo de mauricio ferraris mauricio ferraris tiene un libro titulado good by cant publican publicado en el año 2004 con motivo del bicentenario la muerte de cant en el que lo que hace es exponer como los posmodernos lo único que hacen es eliminar la cosa en sí la cosa en sí era el elemento realista se quiere decir premoderno que había en cant para cant no es el sujeto trascendental el que crea el mundo por completo sino sino que lo que hace es proyectar o artículo vertebrar una realidad experimentada sensiblemente conforme a los principios los esquemas las categorías pero más allá incluso de lo percibido fenoménicamente a través del espacio del tiempo según canta hay una cosa en sí que se define siempre negativamente como aquello que nos es dado en la intuición o la sensibilidad en la propia crítica razón práctica se sugiere que el sujeto trascendental como sujeto moral es también una cosa en sí bien y ya empieza a partir de ahí todo el debate y aquí se ve aquí se ve como los filósofos los ideistas alemanes fichte seling hegel no traicionan a can lo que hacen es desarrollarlo porque es ahí cuando can juega con el término de cosa en sí cuando empiezan a jugar empiezan a aparecer las contraposiciones entre el ser en sí el ser para sí que son en parte la esencia de la filosofía fictiana la selingiana y la hegeliana ok entonces cants para ferraris sería el padre de la posmodernidad en el sentido de que lo único que harían los postmodernos sería llevar a sus últimas consecuencias la la idea kantiana de que es el sujeto el que vertebra la realidad al estructurar la categoría al mente esquemáticamente bien conforme a las instrucciones puras del espacio del tiempo en última instancia lo que harían autores posteriores como nietzsche o como el propio sellars sería eliminar la referencia de la cosa en sí el momento en que se elimina la referencia de la cosa en sí o la cosa en sí se convierte en pura voluntad que lo que sucede en seling en superhauer y posteriormente también en nietzsche con su voluntad de poder cuando la cosa en sí se convierte en pura voluntad pues precisamente el mundo en su totalidad como mundo de representación empieza a ser cuestionado y empieza empezamos a plantearnos hasta que es punto tiene sentido tiene sentido las viejas concepciones adecuacionistas de la verdad que yendo más allá de las apariencias tienen acceder a una realidad previa a toda intuición a todo esquema a toda categoría se entiende no se entiende por donde estoy yendo sellars sería el último el último eslabón de esta cadena kantiana en la medida en que para sellars no hay intuición sin concepto recordamos no para can las intuiciones sin conceptos son vacías son plan son ciegas mientras que los conceptos son y sin intuiciones son vacías pero ahí lo que can está sugiriendo es que son dos cosas distintas sin embargo para para sellars toda intuición ya viene acompañada de concepto no hay una sensibilidad previa espacio temporal a la configuración categoría lo conceptual de la realidad cuando percibimos algo siempre percibimos conforme los criterios conceptos y categorías la toda evidencia empírica está cargada en conceptual o teóricamente el ejemplo que suele poner es el de tico brae y copérnico si tico brae y copérnico que son dos astrónomos contemporáneos vieran una puesta de sol juntos estarían viendo dos cosas distintas tico brae como geocéntrico que es estaría viendo al sistema solar orbitando en torno a la tierra mientras que copérnico como heliocentrista que es lo que estaría viendo es a la tierra rotar sobre su propio eje bien entonces son dos son dos percepciones sensibles que al estar cargadas conceptualmente o teóricamente dan como resultado dos experiencias distintas entonces para para sellars insisto no hay diferencia entre sensibilidad y y entendimiento de tal forma que la aproximación fenoménica a la cosa en sí queda barrida o cancelada en parte la fenomenología se puede entender como la pretensión de acceder a la cosa en sí por una vida por una vida puramente fenomenológica entonces la cosa en sí es algo que se nos presenta en la en la en la mente o la sensibilidad y lo que debemos hacer es poner entre paréntesis nuestros prejuicios nuestros esquemas nuestras categorías nuestra precompensión del mundo para acceder a esa intuición sensible y evidente de la realidad porque lo que está diciendo sellars es que esta cosa es imposible que siempre hay unas categorías unos prejuicios unas hipótesis que más estamos están siendo manejadas cuando percibimos la realidad bien el cuarto autor analítico clásico reinterpretado posmodernamente es popper como hemos visto esto resulta muy problemático porque popper es en parte el ideólogo principal de esta tesis según la cual hegel y heidegger los dos serían los padres o los abuelos respectivos de el postmodernismo popper es en parte responsable de lo que podemos llamar el postmodernismo científico ya que él concibió la ciencia como una suerte de arte suprema para popper el científico no tiene como objetivo hacer puntos para la neca o publicar papers en revistas indexadas para así amasar más dinero y llegar a las oposiciones a cátedra el científico para popper es un artista que elabora teorías e hipótesis de manera arriesgada con la pretensión de ser refutado nada desea más un científico según popper que el ser falsado el que su teoría se demuestre en última instancia como falsa el científico sería algo así como una suerte de poeta maldito de artista masoquista cuyo gran deseo es que sus obras sean destruidas por otros en esta idea de la ciencia como pura creación espontánea de hipótesis que luego se confirman o se contrastan con la con la evidencia empírica es falsa no solamente sociológicamente sino que termina construyendo una imagen de la ciencia actual muy problemática porque para popper no hay confirmación empírica tan sólo hay falsación empírica es decir sabemos a ciencia cierta que hay ciertas teorías que son falsas por ejemplo es falsa la teoría del flojisto la teoría del calórico la teoría del éter tales entidades no existen pero no sabemos a ciencia cierta si las verdades del presente van a aguantar para el próximo mes para el próximo mes según popper las teorías que tenemos en el presente no son verdaderas sino a lo sumo verosímiles es decir son próximas o similares o tienen cierta similitud respecto a lo que concedimos pre teóricamente como verdadero pero no se puede afirmar que una teoría por muy contrastada que esté haya sido confirmada empíricamente bien esta es la diferencia entre popper y el resto del círculo viena para el resto del círculo viena confirmación empírica así que contra un contrastación empírica sí que implica confirmación y la verdad se podría definir en términos empíricos como 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 adecuación a como corrección en las predicciones empíricas para poder no sucede así de tal forma que el conjunto de la ciencia actual para popper es simplemente una hipótesis provisional que será refutada o falsada en el presente en el futuro es más lo que quieren los científicos es ser refutados bien entonces esa idea de que la ciencia actual se sostiene sobre la pura creatividad espontaneidad y que y no que no sabemos haciendo acierta si esto se va a mantener el futuro arroja una sospecha sobre nuestros conocimientos científicos que luego ha sido muy aprovechada por los postmodernos y es que los discípulos de popper aunque ninguno de ellos sea postmoderno en un sentido fuerte del término pues sí que crearon ciertos mitologemas y ciertos filosofemas que luego han sido utilizados muy fructíferamente por los postmodernos de re no solamente de dicto tomás kuhn por ejemplo en su libro la estructura de las revoluciones científicas acuña la expresión en paradigma para referirse al status quo científico en una época todo periodo científico histórico crea una serie de carnes de interpretación de la realidad que son reproducidos por los discípulos y por los machacas y por los becarios que se dedican puramente a hacer ciencia normal es decir en muchas ocasiones a picar datos el científico no es un gran creador no es un artista genial sino que en el periodo de ciencia ordinaria se dedica simplemente a ir resolviendo pequeños puzzles pequeños enigmas todos creados y presentados como propios al paradigma científico en cuestión en el periodo de ciencia normal las preguntas son preguntas en la medida en que se pueden responder frente a lo que sucede en los periodos revolucionarios donde hay una transformación completa de nuestra concepción del mundo y del paradigma científico con el que lo comprendemos de tal forma que surgen genuinos paradojas preguntas a las que no se pueden dar respuesta y que requieren una transformación completa y total de nuestros saberes para según kuhn por lo tanto la ciencia no sería una acumulación progresiva de saberes o de conocimientos sino que habría momentos revolucionarios en los que se destruiría conocimiento esto es importante esta es la hipótesis o la imagen de la ciencia expuesta por kuhn está diciendo popper pero me está refiriendo a kuhn que expone kuhn en su libro en la estructura de revoluciones científicas esquema o comprensión de la ciencia que será luego posteriormente utilizado por los postmodernos si toda si la ciencia principalmente se define por características sociológicas o externistas tales como cuál sea el paradigma de referencia y entre un paradigma y otro hay inconmensurabilidades hay destrucciones destrucción de saber previo y no hay continuidad en los proyectos de investigación entonces en la ciencia es un constructo cultural y social tan fabuloso como como la arquitectura como la escultura como la pintura igual que hay escuelas corrientes y paradigmas arquitectónicos y escultóricos así mismo sucede en ciencia vale evidentemente kuhn se desdijo de las interpretaciones más modernas de su de su libro la estructura de las revoluciones científicas en artículos y libros posteriores sin embargo el discípulo de popper que más ha sido asociado con la posmodernidad no es kuhn sino paul feyerabend paul feyerabend se califica a sí mismo como anarquista epistémico o epistemológico a juicio de paul feyerabend no se puede establecer un solo criterio omnibarcante y omnideterminante del campo de lo científico la ciencia no se define por un criterio fijo y estable de la verdad o de certeza o de evidencia sino que la ciencia va transformándose históricamente y sus contenidos dependen de dependen de razones múltiples tanto endógenas como exógenas el anarquismo epistemológico de paul feyerabend se resume en el lema anything goes todo vale expresión que esa que para muchos es el el arquetipo del postmodernismo no solamente en ciencia sino fuera de él el ejemplo paradigmático de fenómeno histórico reconstruido anarquista según su anarquismo epistemológico de feyerabend es la condena de galileo galilei por parte de la iglesia lo que afirma paul feyerabend es la reconstrucción de ese fenómeno histórico es que lejos de haber sido de ser unos fundamentalistas unos oscurantistas los miembros de la iglesia católica que condenaron a galileo galilei estaban siendo simplemente conservadores respecto al paradigma científico de su época bien el paradigma científico de su época era geocéntrico y era sustancialista partía de la física aristóteles y por razones tanto endógenas como exógenas no iba a aceptar un modelo heliocéntrico y atomista como era de galileo galilei ya expuesto en muchas ocasiones como el principal problema que tenía la iglesia con galileo galilei no era el heliocentrismo sino el atomismo la idea de que el mundo está compuesto de átomos que no tienen una esencia o una sustancia preestablecida si el pan y el vino en la eucaristía no tiene una sustancia previa no se puede producir la transustanciación si el pan y el vino están compuestos de átomos y no tienes una sustancia que se pueda convertir en el cuerpo y la sangre de cristo entonces el feligrés cuando está tomando la hostia no está comiendo el cuerpo de cristo está comiendo un conjunto de átomos esto lo que era intolerable para la iglesia católica no lo otro lo otro el heliocentrismo podría ser perfectamente aceptable por la iglesia y de hecho actualmente la iglesia no se antecepta el heliocentrismo sino también el darwinismo interpretado de aquella manera incluso el lateral big bang entendida incluso en términos creacionistas sea como fuere el lo importante es darse cuenta cómo conforme a los criterios científicos de la época galileo galilei era el osado era el que estaba saliendo se el consenso científico es decir galileo galilei representaba para la iglesia católica lo mismo que un científico negacionista del cambio climático a día de hoy el 99 por ciento de los científicos de la época de galileo sostenían tesis de tipo sustancialista los átomos no se habían o por supuesto observado ningún tipo de acelerador de ladrones como sucede a día de hoy de tal forma que el atomismo en realidad científicamente no se confirmó hasta un artículo de einstein sobre el movimiento volumiano en el año 1905 hasta 1905 ojito de cuidado hasta 1905 en la teoría del atomismo era una hipótesis pero no la más fundada y fundamentada entonces si hasta el año 1905 no se puede afirmar con con todas las consecuencias que el atomismo es una teoría válida en términos físicos como si va a poder sostener a finales del siglo 16 con minuto 17 bien es un poco la posición de de spoils feiraven anything goes todo vale en ciencia hay puede haber múltiples procedimientos y muchas múltiples formas de acceso a la verdad y a lo a lo cierto y cada periodo tiene sus propios criterios que no son válidos pero que sí que son rigen una época con foco con su consistencia su coherencia interna bien entonces hemos ya refutado varias y varias ideas asociadas al postmodernismo la idea que el postmodernismo sería un estilo confuso y oscuro eso no tiene nada que ver con el postmodernismo los los la oscuridad y confusión tiene que ver también con el grado de conocimiento que uno tenga del campo es decir a el que no es matemático se sorprende que se dice suele decir no a forma de dicho en filosofía cualquiera que abra una revista científica sin tener los conocimientos del campo pues se verá turbado y confundido por lo que allí pueda leer o comprender no la posmodernidad no tiene que ver con la distinción analíticos continentales porque tanto los analíticos como los continentales han contribuido a la doxa del postmodernismo vamos a analizar para la continuación si el postmodernismo se puede asociar en el caso de la filosofía continental con el post estructuralismo es un tema curioso que yo no he visto tratado mucho en libros sobre la postmodernidad a saber en qué sentido se puede se puede diferenciar claramente entre el postmodernismo y el post estructuralismo porque de hecho cuando uno empieza a dar nombres de filósofos postmodernos le vienen a la boca principalmente los franceses y en concreto los post estructuralistas de realidad de leyes y foucault o artes en su época post estructuralista sin embargo yo quiero establecer una diferenciación clara entre el post modernismo que es un tema principalmente marxista y el post estructuralismo que nunca tuvo nada que ver con el marxismo el estructuralismo de hecho se concibió durante mucho tiempo como la alternativa al marxismo vamos a verlo ahora a continuación tal forma que el post modernismo en todo caso es un post marxismo pero para ser post moderno tienes que haber sido moderno previamente modernidad que en política y en filosofía se suele definir por relación o por referencia a el marxismo bien entonces vamos a exponer brevemente qué es el post estructuralismo y por qué no es lo mismo que el post modernismo en el post estructuralismo es una corriente filosófica o es un conjunto de autores que superan el estructuralismo que es el estructuralismo el estructuralismo es un ismo definido por su relación con tres ciencias que abandonaron el la metodología atomista y se aproximaron a un nuevo método holista que era analizar la realidad conforme a las estructuras que la definen o la sobre de o la sobredeterminan esto las tres ciencias de referencia para el estructuralismo francés fueron el psicoanálisis la antropología y en la lingüística o semiótica la en 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 esas tres estas tres ciencias sufrieron una transformación completa y total a mediados del siglo 20 que por medio del procedimiento estructuralista que en lugar de reducir que si yo el lenguaje a sus últimos componentes analíticos a los fonemas y a los morfemas lo que hace es analizar el lenguaje como un todo estructurado como una estructura en la que los términos se definen no por sus unidades más simples sino por su relación con el resto de partes o con la totalidad se entiende para la can el el inconsciente funciona como un todo estructurado en el que es más importante la relación entre lo real lo simbólico y lo imaginario que la reducción del inconsciente subjetivo a experiencias puntuales de violación maltrato etcétera bien y del mismo modo en sucede en antropología que a partir de leviestros la las estructuras de parentesco no se entienden como algo puntual o exótico propio de una tribu sino que se entiende en términos estructurales siguiendo un método parecido al que tenía tenían tenían tenía por ejemplo junio entender que hay una serie de esquemas o de arquetipos que se van reproduciendo a lo largo de la de la historia de la humanidad y que obtienen diversas modulaciones en diversos contextos culturales bien entonces lo característico dos cosas son características de estas tres ciencias por lo menos tal y como estaban planteadas a mediados del siglo 20 por un lado son estructuralistas y por otro lado son sincrónicas es decir no analizan la antropología estructural no analiza la evolución de los pueblos sino que haces tomar un periodo concreto y y comparar como si fuera una especie de estructura geológica fenómenos antropológicos paralelos o similares y del mismo modo en en lingüística o en semiótica desde ferdinandes o sir en adelante se entiende que el lenguaje no se define su contenido por relación a una realidad extralingüística sino por las relaciones de oposición o de afinidad entre términos así rápidamente la palabra mujer para ferdinandes o sir o para él la para el estatus quo lingüístico semiótico no se define por su relación al conjunto de todas las mujeres una realidad extralingüística sino por oposición a otra palabra intralingüística que sería hombre mujer principalmente es un término que se define por oposición a hombre blanco a negro bueno a malo etcétera bien y lo mismo y algo parecido sucede en lingüística y algo parecido su cena en en psicoanálisis no no si no nos importa entrar en el detalle lo importante es ver cómo justamente los de los cuatro autores canónicos del estructuralismo francés tres provienen de esas tres ciencias leviestros es el el antropólogo del estructuralismo bartes es el semiólogos en lingüista del estructuralismo y la can es el psicoanalista de estructuralismo el cuarto autor es el más problemático de de los estructuralistas michel fucó michel fucó es el más problemático los estructuralistas porque fue uno de los primeros que se pasó al post estructuralismo y porque no tenía una ciencia de referencia más que ser el una especie de científico metido a filósofo fucó se puede decir que es a la inversa es un filósofo metido a científico de esa ciencia particular que es la historia en la historia también hubo una transformación una revolución estructuralista que con que fue la escuela los anales frente a la escuela los anales planteó que lo importante en la historia no era no eran los fenómenos puntuales la revolución francesa el 1 de octubre la independencia de las colonias las 12 colonias de gran bretaña en estados en norteamérica sino que lo importante era la long duré la larga duración los las tendencias a largo plazo que se pueden estudiar ya no históricamente sino casi geográficamente el libro un libro canónico de la escuela los anales es el mediterráneo de la época de felipe segundo un libro de brodel en el que se analiza todo el siglo dieciséis geográficamente analizando las relaciones entre los diversos puertos componen el mediterráneo y estudiando todo un siglo no conforme a las batallas la los tratados de paz las los matrimonios entre reyes lo que los historias de los anales llamaban la historia benemencial sino conforme a esa long duré a esas tendencias a largo plazo definidas en términos económicos sociales y geográficos en última instancia bien la idea básicamente para el para los para los estructuralistas en historia el representante de los cuales sería por ejemplo fucó es que la historia se puede analizar como si fuera un fenómeno geológico geográfico no en balde fucó denominará a su segundo a los dos enfoques historiográficos que manejará lo hago su vida la genealogía y la arqueología para fucó para el fucó de la arqueología de saber por ejemplo la historia de los de los de las diversas epistemes o de esos saberes se puede analizar como si fuera un estrato geológico no ha habido diversos momentos de fractura de condensación de diversos materiales bien entonces sea como fuere fucó ya digo que es un autor problemático porque pertenece es el representante si se quiere de esa ciencia problemática que es la historia dentro estructuralismo en lo que hace en las palabras y las cosas es aplicar el método estructuralista al análisis de las epistemes que eran que se han ido transformando desde la época clásica en adelante bien entonces la cosa como se ha habido una transformación del concepto de lo humano y como las la 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 precisamente estas tres ciencias las psicoanálisis la lingüística y y la antropología aparecen apuntar hacia una disolución de la idea del hombre al final de las palabras y las cosas michelle fucó de manera célebre dice que la idea de hombre es como un dibujo en la arena de una playa que está siendo golpeada por las olas del mar la disolución de la idea del hombre va por su por su encuadramiento por su análisis a través del método o procedimiento estructuralista entonces el post estructuralismo tiene dos vías de acceso que son la de fucó y la de bartes fucó se convierte en post estructuralista por la vía de su politización cuando se publica cuando se publican las palabras y las cosas sartre publica una famosa escribe una famosa reseña en la que dice literalmente que fucó es la última trinchera al avance de marx y que el fucó con su concepción apolítica de la historia de las epistemes lo que está haciendo en última instancia es ofrecer una imagen de la ciencia desvinculada de la política y de la y de la tecnología una imagen de la ciencia por cierto muy similar a la de thomas kuhn en las en su libro estructurales revoluciones científicas de mismo modo que para para de thomas kuhn los periodos de ciencia normal están dominados por 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 paradigmas para fucó estarían dominados por lo que él denomina epistémes bien entonces cuando se estaba diciendo que hay dos vías de acceso al post estructuralismo la de fucó y la de bartes fucó se post estructuraliza por la vía de su politización hasta entonces ya ha dicho que en las palabras y las cosas me fucó lo que hace es un enfoque principalmente apolítico criticado como tal por por sartre y es posteriormente a partir de la década de los setenta muy señalamente con la fundación del grupo de investigación de prisiones y que fucó se politiza pues defendiendo a los oprimidos en este sentido el término no es decir los marginados los locos evidentemente había hecho una historia de la locura en la época clásica pero no es hasta este periodo en el que él le da un componente claramente político a su a su acción y su actividad fucó muere de sí en el año 64 habiendo llevado una vida sexual gay un poco privada pero de todas formas se convierte en un icono gay evidentemente reivindicado por diversos motivos de tal forma que por por a o por b tanto por sus acciones puso a sus acciones prácticas de defensa de los encarcelados y de los de los locos y también de de todo lo que tiene que ver con la institución penitenciaria y punitiva como posteriormente por por su imagen como icono gay pues esto mis él fucó y evidentemente también la historia de sexualidad donde reproblematiza la cuestión del género y del cuidado de sí pues mis él fucó se convierte en un post estructuralista por la vía de su politización el hasta entonces ya digo hasta las palabras y las cosas o en la arqueología al saber es un último cortazo de la la época política 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 de fucó el estructuralismo era un estructuralismo que no bajaba a las calles esta es una de las de las de las de las pintadas de mayo 28 las estructuras no bajan a la calle frente a la imagen del estructuralismo como la filosofía de mayo 28 en mayo 28 las ideologías que estaban en movimiento allí principalmente eran las de el el situacionismo y posteriormente evidentemente ya un post estructuralismo a lo a lo leotard o a lo yildelés o incluso a lo de rida pero no pero en ese momento en la estructuralismo los filósofos estructuralistas de luego no se posicionaron a favor de mayo 28 de hecho se podría decir incluso que la filosofía de mayo 28 oficial o extraoficial era parte de la escuela de frankfurt sobre todo la recepción que es muy fuerte en ese mes de mayo 28 de el libro de un el hombre unidimensional de marcuse y también esto héroes y revolución no recuerdo cuál es el libro de marcuse que se tradujo pero que prendió fuego toda francia y también por supuesto sartre sartre seguía siendo un filósofo muy muy respetado por su compromiso político durante todo el lo que fueron los años iniciales de la guerra fría entonces total que fucó es la vía de acceso política al post estructural post estructuralismo post estructuralismo definido por su cuestionamiento de las lógicas binarias propias de el hombre la mujer el loco el cuerdo etcétera el delincuente y el y el buen ciudadano no y y una y un estructuralismo que regresa por así decir al ser humano concreto a través del cuidado de sí del análisis del 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 marginado del oprimido del loco del prisionero yendo más allá de ese enfoque estructuralista que era bastante apolítico y que analizaba el mundo como si estuviera predeterminado lo que hace el fucó post estructuralista es también preocuparse más por los momentos de fractura por las discontinuidades que por lo que no entonces hay el post estructuralismo en historiografía se quiere va de la mano de regresar a la historia evenemencial pero no como una historia de los príncipes los reyes la historia desde arriba sino una micro historia una historia desde abajo que lo que analiza son las relaciones de poder no de manera jerárquica sino reticular como una siendo el poder algo que no se ejerce insisto de arriba abajo sino algo que sí que que permea el conjunto de la sociedad entonces aquí tenemos puesto los análisis del poder y de la biopolítica propios del fucó de vigilar y castigar en adelante y la historia sexualidad entonces en la característica central se podría se podría decir del post estructuralismo a la fucó un post estructuralismo que se politiza un post estructuralismo que atiende más a las líneas de discontinuidad a las fracturas a las tesuras que a las continuidades y que además pues tiene un compromiso político muy concreto con ciertas minorías que luego se van a convertir en centrales en todo el cuestionamiento quizás de los valores occidentales clásicos el enfoque bartesiano es mucho más claro porque bartes había sido un semiótico un semiólogo perdón o un lingüista muy ortodoxo con unas con una concepción estructuralista de los tropos literarios y de los de los géneros lingüísticos y de las estructuras del lenguaje pues muy muy clásico entonces lo que lo que vemos en bartes en su periodo post estructuralista sobre todo en libros como la cámara lúcida donde habla de la fotografía o en libros como bartes por bartes o sea roland bars por roland bars o también en fragmentos de un discurso amoroso es que roland bartes se aleja de esa visión dicotómica o estructuralista justamente del lenguaje como una estructura que trasciende casi los sujetos para regresar a subjetividad por la vía de la biografía es bartes el que da de alguna forma nacimiento a una cierta concepción de la escritura como como goce y que cuyo ejemplo máximo va a ser de rida no de rida pues casi era un escritor para escritores más que un escritor para lectores el principal el principal y único lector de derrida era el propio de rida quien se lo pasaba de puta madre seguramente escribiendo lo que escribía bartes se vio se post estructuraliza a través del biografismo es decir a través de la recuperación del sujeto sujeto que como habíamos visto había sido borrado o eliminado de la perspectiva filosófica por el estructuralismo estructuralismo de fucos de luego concebía al ser humano como un elemento más a ser estudiado por parte de estas tres ciencias que marcaban la episteme contemporánea que eran el psicoanálisis la antropología y la lingüística el lo interesante de de estos entonces estos son los dos estos son las dos vías de entrada se quieren a el post estructuralismo un post estructuralismo por un lado politizado pero pero no en diálogo con lo que era la tradición del marxismo y por fútbol y politizado porque y luego biografizado por partes de los otros dos autores canónicos del estructuralismo de vistros no se post estructural hizo tampoco sus discípulos fueron por esa línea mientras que la can fue post estructuralizado por sus discípulos y aquí tenemos un elemento curioso e interesante la can como todo el mundo sabe tengo una clase dedicada a él sobre sobre este tema he hablado previamente era un hombre conservador quien con motivo más 68 les dijo a los estudiantes que ellos lo que buscaban era un amo en la cantera una concepción bastante tradicional de la sociedad y de la y de la y de la familia y de la cultura aunque no tan tradicional evidentemente como la que tenía freud la can y freud de hecho tienen mucho más elementos en común que de semejanzas evidentemente entre otras cosas la cara me parece que es uno de los herederos el que introduce su realismo en el psicoanálisis eso es la lectura mi juicio más exacta que se puede dar de la can la can tenía una buena relación con con batalle hasta que hasta que le levantó la mujer he dicho en términos muy vulgares nacido en el año 1905 hay una foto mítica en la que aparece con todo en la jet set surrealista y su forma de escribir y de hablar tenía mucho de la retórica provocadora de por epater le bourgeois de esto los surrealistas bien entonces la can más que post estructuralizarse por la vía de la biografismo biografismo que nunca practicó o por la vía de la politización politización que tampoco llevó a cabo porque nunca tuvo un compromiso de izquierdas ni tampoco de derechas sino que él tenía una visión pues más alejada de la política de lo que era su actividad fue post estructuralizado en el doble sentido del término de recuperar la idea del sujeto y de politizarlo de izquierdas por sus discípulos en concreto tres discípulos alán badiu ernesto laclau y es la voz y jex alán badiu recupera la idea del sujeto en su teoría del sujeto y luego evidentemente en su en su libro el ser y el acontecimiento donde bueno es por una teoría del sujeto como sujeto fiel o sujeto que es seguidista respecto un acontecimiento que parte en dos la historia y que plantea la una relación de antagonismo entre los que están a favor y en contra no pueden entrar en detalle en la filosofía delan badiu pero bueno es una filosofía vamos a decirlo así rápidamente post maoísta que mantiene unos ciertos iduales ideales de la ilustración para madiu ha llegado incluso levantarse ya no querer asistir a ciertas conferencias en las que estaba presente de rida o algún discípulo de rida porque no toleraba que se equiparara la cana de rida para badiu lacan es un filósofo clásico de la manera platón badiu llegó incluso a traducir y a reformular la república de platón como en términos maoístas o en términos lacaniano maoístas su concepción del comunismo es una decoción muy muy tradicional él sostiene que en variante comunista que proviene desde aspartaco hasta el presente pasando posiblemente por la revolución francesa marx y es un autor que al haber criticado también buena parte del giro teológico la fenología francesa especialmente a levinas y su idea de la alteridad y demás pues tiene una idea fuerte del de la subjetividad de la racionalidad él siempre pues se reivindica a sí mismo como un autor próximo a los matemáticos del siglo 19 en cantor principalmente todo lo que es el desarrollo del desarrollo de la teoría conjuntos los temas de que del bien entonces es lo que quiere hacer de alguna forma su pretensión émica es elevar a filosofía la 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 el pensamiento que están en los matemáticos pues del orden de cantor de del etcétera no y hacerlo compatible de alguna forma con una cierta lectura de la can que no es la vieja clásica tradicional sino que vamos allá de incluso esa estructuración de lo imaginario simbólico real o la idea de que el ello es lo mismo que el superior es una de las tesis yo creo más fuertes de de la can que no está recuperado reestructurada en la filosofía de lambadú pero sí en la es la bojíjek para la bojíjek el yo perdón el ello y el súper yo son lo mismo porque en última instancia el principal dictamen de la autoridad por lo menos la autoridad en la época capitalista es goza no es el poder es el que el que exige de alguna forma su subversión puramente simbólica carnavalesca no entonces el esto esto es muy divertido lo analiza en muchas películas de hollywood y el caso de ernesto laclau es un caso más significativo interesante porque él de alguna forma se podría considerar él y su esposa en chantalmouf se pueden considerar los padres del postmodernismo político en su libro del año 1984 hegemonía estrategia socialista lo que hacen ernesto laclau y chantalmouf es fusionar la teoría la hegemonía de gramsci según la cual la política consiste principalmente en la disputa por una serie de referencias culturales comunes que pueden ser que no están pre asignadas sino que pueden ser disputadas tanto por la izquierda como por la derecha la hegemonía consiste precisamente la capacidad de dictar cuál es el orden de prioridades o el marco del debate y la cuestión mezclar eso que era una cosa más o menos traída entre pinzas por parte del marxismo cultural o occidental con mezclarlo con el siconesis lacaniano según el cual lo real no existe lo real es el vacío en torno al cual se estructura lo simbólico y lo imaginario entonces traducido a la política en la frase de que lo real no existe viene a decir que la sociedad no existe de alguna forma esto es interesante verlo ernesto laclau y chantalmouf parten del dictum tacherita según margaret thatcher es conocido por todos no hay alternativa y tampoco existe la sociedad lo único que existe son los individuos y sus familias bien lo que hacen lo que hacen ernesto laclau y chantalmouf es en lugar de patalear y de buscar como alma sin pena una sociedad que genuinamente no existe que está atomizada por las lógicas del mercado lo que hace es partir de esa desanomia y de ese atomismo vale el pueblo no existe ergo debemos construirlo la sociedad no existe ergo debemos articularla y estructurarla como a través de lógicas equivalenciales de demandas insatisfechas es decir hay ciertas demandas que no se satisfacen pongamos por caso la de los independentistas catalanes la de los pensionistas en el resto de españa la de qué sé yo los precarios milenials bien y todas estas demandas que no existe a siendo satisfechas por el sistema económico político social del momento pueden articularse pone pueden establecer lógicas de equivalencia pueden ver que en última instancia su enemigo su adversario es común y establece una dinámica de ellos contra nosotros aquí ernesto laclau y chantalmouf introducen un tercer elemento en su mix político postmoderno que es la teoría de la política o de lo político mejor dicho de carl smith según carl smith la política consiste en la polarización social a través de las lógicas del antagonismo propias de yo contra él nosotros contra vosotros y sobre todo amigo enemigo entonces la política consiste principalmente en el conflicto donde el que tiene el poder es principalmente el que tiene la posibilidad de decretar el estado de excepción es decir subvertir a la ley en nombre de la justicia o de una justicia así percibida bien total que el santa almouf y ernesto laclau con su libro estrategia hegemonía y estrategia socialista del año 84 sientan las bases de lo que va a ser la reestructuración de la izquierda después de la hegemonía neoliberal pues claro el triunfo de margaret thatcher en gran bretaña y el de ronald reagan en eeuu sumado a la siguiente generación de políticos socialistas como smith eran en francia o felipe gonzález en españa o cracci en italia crean un estatus quo neoliberal tan fuerte en el que las viejas posiciones izquierdistas de apelar a la clase trabajadora y todo ese tipo de cosas que pierden por pierden cualquier tipo de validez lo que lo que no han estudiado con detenimiento yo creo buena parte de los nostálgicos de ese periodo obrerista o proletario es lo que sucedió en los años 80 donde la sociedad verdaderamente dejó de existir si alguna vez existía la sociedad si alguna vez vivíamos en una sociedad no como como dice el meme de internet dejamos de hacerlo evidentemente los años 80 no total que y la idea de santa almouf y ernesto laclau es que ergo como no vivimos en la sociedad esta no se puede dar por preestablecida lo real no existe debemos construirlo a través de la hegemonía que es la disputa por los significantes flotantes bien entonces de estos tres discípulos de estos tres discípulos canónicos de lacan que son forman parte de lo que se conoce como la izquierda lacaniana el más antipos moderno evidentemente es el ambadio bien que no quiere ningún diálogo ni con derrida ni con del es ni demás el que los que resultan un poco ambiguos y se quiere son santa almouf y ernesto laclau porque los dos reivindican un poco la herencia de la ilustración francesa aunque critican el jacobinismo y el el estatus la satolatría y por supuesto también critican la el con el economicismo la idea de que la política sería simplemente la traducción al ámbito parlamentario de realidades preexistentes en la economía no entonces lo único que tendría es ver el número de renta que uno tiene y a partir de ahí pues votar a partidos conservadores liberales socialdemócratas o comunistas no la política no existe simplemente la traducción de una realidad preexistente de tipo económico sino consiste en la articulación de lo simbólico de lo imaginario de lo cultural vale entonces santa almouf y ernesto laclau aunque son heredos de alguna forma de cierto racionalismo de cierto pensamiento fuerte de cierta vinculación con la con la ilustración pues son si se quiere postmodernos en lo político y modernos en lo filosófico es decir son la contrafigura de rorty rorty hemos visto previamente que eran que era modernista en lo político porque apelaba a la reconstrucción del pueblo pero en términos también muy parecidos a los de santa almouf y ernesto laclau mientras que era postmoderno en lo filosófico aquí es un poco al revés son modernos en los sentidos filosóficos el término porque al final están refiriéndose a gente como carl smith o ramsey mientras que serían postmodernos en la conciencia de la política como la articulación de las diferencias de las demandas insatisfechas etcétera etcétera y la figura más interesante o curiosa aquí sería Slavojíjek cícec para los amigos Slavojíjek es considerado postmoderno incluso a los ignorantes y le dices como un ejemplo de filósofo postmoderno te va a decir a Slavojíjek por razones puramente estéticas es decir la razón por la que Slavojíjek es considerado postmoderno es porque divulga sus teorías a través de chistes y comentarios de películas de hollywood ya está y por la pinta que él tiene de una especie como de oso esloveno que se tira la camisa y se suena los mocos en mitad de en una conferencia aparte de repetir constantemente and so on and so and so forth por lo demás Slavojíjek es un filósofo moderno cuyos referentes intelectuales son los autores del idealismo alemán tales como Schelling o Hegel más incluso que Lacan que tiene una concepción de la política de nuevo crítica con cierto status quo multiculturalista o de lo políticamente correcto y aquí lo que me gustaría recordar el debate que tuvo por un lado con Ernesto Laclau y con Judith Butler un debate a tres bandas en el que Slavojíjek fue el que sostuvo una posición más tradicional de tipo insurreccional de izquierdas y el debate reciente que ha tenido que mucho extra en mente de muchos entre con Jordan Peterson y aquí por fin mi comentario al debate Slavojíjek-Jordan Peterson no tan esperado por algunos hay poco que comentar en ese debate que no se haya dicho ya previamente yo simplemente quisiera que incidir en la equivalencia que establece Jordan Peterson entre postmodernismo y neomarxismo equivalencia cuestionada por este Slavojíjek quien le pregunta de una manera célebre en ese debate a Jordan Peterson quiénes son los neomarxistas en el equipo porque claro si te pones a hablar de postmodernos como Judith Butler es que acaso eran marxistas previamente hay aquí en una estas tres figuras Zizek o sea Slavojíjek este Ernesto Laclau y el Ambadius son el único ejemplo que a mí se me podría venir a la cabeza de fusión a posteriori del estructuralismo con el marxismo porque insisto en la época en la que se publica las palabras y las cosas marxismo y estructuralismo son antagónicos representados cada uno de efectivamente por Sartre y Foucault y no sino ya a posteriori insisto con Slavojíjek dada la derrota objetiva de la izquierda más o menos tradicional en los años 80 que se reestructura una izquierda con lo que hay y entre lo que hay pues está ahí también una cierta ideología una cierta filosofía puntera de corte estructuralista vale vamos a entrar finalmente o ya vamos aproximándonos al final de la de esta ponencia esta clase a los dos autores que sí que se podrían gosear desde el comienzo postestructuralistas hemos hablado de Foucault de Bartes de Lacan que son postestructuralizados o bien por ellos mismos o bien por sus discípulos pero el caso de Derrida y de Deleuze es mucho más significativo porque los dos nacieron ya como postestructuralistas en sus primeras obras publicadas Derrida se puede decir que es el postestructuralista canónico de la disciplina lingüística es decir lo de Derrida lo que está haciendo su crítica del logocentrismo a través de la deconstrucción es atacar el status quo de Bartes o de Saussure y compañía del mismo modo que Deleuze se puede considerar el postestructuralista del psicoanálisis es decir Deleuze en el antedipo y en libros posteriores mil mesetas está atacando al binomio Lacan-Freud bien lo que no hay curiosamente es un postmoderno en el ámbito de antropología quizás porque la antropología es la principal la primera de las disciplinas postmodernas esto es interesante verlo es decir ya desde Fran Boas la antropología llegó a la conclusión de que todas las culturas son isovalentes es decir que vale lo mismo que hay que uno puede enjuiciar una cultura desde fuera de ella que tiene que valorarla desde sus propios criterios endógenos y que que la diversidad cultural es un valor en sí mismo esto es lo de hecho Fran Boas es el primero que deja de hablar es uno de los primeros antropólogos que pone que utiliza la palabra cultura en lugar de la palabra raza hasta entonces y hasta la segunda guerra mundial la mayor parte de los filósofos sociólogos etcétera utilizará como como equivalentes los términos raza y raza casta y cultura no pues nuestra raza la raza hispana etcétera Ortega por ejemplo era un autor que era muy muy propicio a ese tipo de terminología racializada y en el caso de en el caso de de Boas y posteriormente ya por supuesto de este de Bilevi-Strauss ya se puede decir que no es que no hay postmodernismo filosófico porque ellos ya asumen unas premisas básicas de la postmodernidad como doxa de nuestro tiempo a saber todas las culturas van lo mismo es valiosa la biodiversidad la biodiversidad cultural tiene que haber se debe promocionar el multiculturalismo multiculturalismo además entendido como una suerte de monocultura del otro es decir tú en tanto que hijo de musulmanes pues debes seguir a rajatabla la religión y la ideología de tus padres para ti no hay multiculturalismo para el conjunto de la sociedad así que puede un multiculturalismo entendido como una especie de colección de rarezas que cada una de ellas reproducidas de padres a hijos pero en vista desde la perspectiva genealógica insisto de paterno filial lo que hay en todo caso es una monocultura del otro bueno los dos filósofos estructuralistas post estructuralistas canónicos son de rila y de les son acaso postmodernos los dos son los que más acercan evidentemente a la postmodernidad en todas sus acepciones del término tanto en el sentido estilístico los dos son autores muy oscuros como en el sentido podríamos decir anticientífico los dos son autores que o viven de espaldas a las ciencias o bien las aparentemente malversas malversas véase la forma en la que de leyes habla del cálculo diferencial en la diferencia y repetición sin embargo yo quisiera romper una lanza en favor de ambos porque no son postmodernos o si lo son son también los que alumbran la alternativa al postmodernismo esta esta frase conocida por todos de friedrich helderlin allí donde está el peligro también surge lo que salva entonces si de rida y de les son los son los autores carónicos del postmodernismo en ellos también se halla la semilla de su superación superación que se ha producido en la filosofía del siglo 21 a través del realismo postcontinental curiosamente en ese realismo postcontinental los dos filósofos de referencia son de rida y de les además de la tour a quien ya vimos previamente crítica por socal y otra serie de autores franceses en concreto estoy pensando en cómo de les es recuperado por manuel de landa uno de los autores más importantes de la ontología entre los objetos y se toma en serio lo que hasta entonces en de les eran pura analogía metáforas no el uso del cálculo diferencial entonces para el de landa pretende construir una filosofía la diferencia que no caiga en el bocachanglismo de el multiculturalismo la política los políticos correcto y sobre todo la forma en la que de les iguales y guatery fueron apropiados por las artes plásticas con las artes escénicas de les en última instancia ha sido muy utilizado por cierto cierto estatus artístico cierto establishment artístico para justificar pues las prácticas del arte contemporáneo especialmente en todo lo que tiene que ver con el performance extremo esto estamos pensando aquí evidentemente en categorías como la de rizoma cuerpo cuerpo sin órganos máquina libidinal que fueron máquina deseante perdón que fueron utilizados por agacholón por artistas posteriores además de la reinterpretación que hizo este de les de espinoza centrándose en la frase nadie sabe lo que puede un cuerpo se ha convertido en un mantra absurdo del arte contemporáneo no solamente en el ámbito la performance sino también la instalación aquí quisiera recomendar la obra de tomás giljon que es un artista que reivindica a figuras tipo eso espinoza de les pero todos todas digamos en el ámbito de lo que fue la la obra de lesiana donde él reivindica a espinoza sui generis reivindica a leibniz por la idea del pliegue etcétera etcétera bien entonces de les ha sido recuperado de las garras de los artistas plásticos y escénicos por parte de filósofos con manuel de landa y tres cuartos de lo mismo pasa con derrida derrida evidentemente es el padre intelectual de autores o autoras poscoloniales como es el caso de gallatrix pivac gallatrix pivac entendió que la deconstrucción era también el cuestionamiento y la superación de los de los sistemas patriarcales eurocéntricos por ejemplo el que se proyectó en la india gallatrix pivac tiene un texto titulado acaso pueden hablar los subalternos en el que lo que hace es cuestionar la política que tomaron los indios los británicos al llegar a la india de prohibir el sati el sati es la tradición conforme la cual una viuda debe inmolarse en la pira funeraria de su marido muerto bien esto que fue prohibido por los británicos pues es reinterpretado por gallatrix pivac como un acto de colonialismo patriarcado etcétera el texto no debe reducirse tan sólo a esta polémica que es marginal o lateral es un texto interesante en el que habla de cómo bueno también las posiciones discursivas están dadas por razones de poder y es un texto que merece la pena ser analizado y también puede comprenderse como una crítica de izquierda es decir se da la casualidad de que siempre que vemos a intelectuales de izquierdas casi ninguno de ellos proviene del ámbito de la del proletariado aquí quisiera recordar el titular que me dio antes no escotado en la primera entrevista que me concedió que fue el siguiente marx engels lenin stalin fidel castro y el che fueron todos niños mantenidos de papá en la la tesis de fondo por lo tanto es que los que se defienden a sí mismos como baluartes del y defensores del proletariado y enemigos de comercio pues en última estancia son niños mantenidos que viven a exe a viven como rentistas de ese mismo comercio que dicen exigir ese crear bien esta es la esta es una lectura que podría estar incluso implícita en la propia pregunta planteada por gayet espivak acaso hablan los subalternos o hablan siempre unos privilegiados en su nombre no acaso hablan las mujeres oprimidas en irán o hablan o habla leticia dolera por ella por ellas bien es un poco una lectura que se podría hacer y que es interesante hacerlo pero que 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 de alguna forma hay que reconocer que es muy postmoderna o sea si gayet espivak como autora canónica de los estudios postcoloniales no puede ser calificada sino de postmoderna derrida es otra movida derrida siempre entendió que la subversión interna al sistema es una forma de amor al sistema que no podemos escapar a los sistemas de compresión occidentales y que a lo sumo lo que podemos hacer es encontrar como el sistema ya tiene ya se subvierte a sí mismo derrida no pretendía destruir el canon occidental y sustituirlo por un canon alternativo guay ecosocialista sino entendía que los autores del canon occidental ya son ellos mismos perversos y ya destruyen o deconstruyen los mismos cánones que y sistemas que ellos han contribuido a establecer bien entonces la idea no es dejar de leer a shakespeare para empezar a leer a una autora nigeriana nigeriana lesbiana que va en silla de ruedas sino que la idea es ver cómo en shakespeare ya existe implícita o explícitamente la ideología de esa señora lesbiana de negra en silla de ruedas bien esto es una caricatura evidentemente de derrida pero así que apunta a lo central de su de su concepción de la literatura y de la lectura de los clásicos los clásicos ya son modernos también en sí mismos y también son posmodernos en sí mismos y también son subvierten las esquemas y las categorías que el mismo plantea hay que pero lo que hay que hacer es atender a las a los márgenes las notes a pie de página a los fragmentos bien es ahí donde se ve que los el propio sistema contiene su núcleo duro la subversión y como las dicotomías estas propias del estructural del estructuralismo bueno malo amigo enemigo etcétera ya contiene su propia subversión interna vea así por ejemplo las políticas de la amistad de derrida donde muestra cómo hóspes y hostes comparten una cierta etimología que si no nevera ventrovata es decir que el huésped es etimológicamente está etimológicamente emparentado al hostes al adversario que el amigo y el enemigo vienen a ser lo mismo y que cuando uno analiza que si obras literarias como la iliada se da cuenta de que de repente en un momento del combate entre aquellos y troyanos hay dos héroes que se intercambian la coraza se intercambian la los elementos defensivos de su atuendo porque resulta que uno había sido huésped del otro hace años y que sus familias tenían una relación de hospitalidad entonces que las relaciones de hospitalidad y hostilidad está la tesis de derrida las relaciones de hospitalidad y de hostilidad se coimplican y que este tipo de dicotomías en las dicotomías típicas del estructuralismo lejos de haber una lógica polarizante mujeres contra hombres negros contra blancos algo oprimidos y opresores lo todo oprimido ya es un opresor en sí mismo esa es un poco la lectura de derrida entonces derrida aparte de esta lectura poscolonial también ha sido recuperado insisto por algunos realistas postcontinentales como en el caso de mauricio ferraris quien sostiene que la tesis de derrida de que no haya fuera del texto es válida para los objetos sociales de mauricio ferraris en su libro documentalidad establece que hay tres tipos de objetos los objetos físicos los objetos lógicos o conceptuales y los objetos sociales los objetos físicos insisten existen con independencia nosotros los objetos conceptuales o eidéticos no existen más que en nuestra mente es decir depende interésicamente nosotros en el momento en que muera mueran todos los seres humanos no van a dejar de existir esos objetos conceptuales o eidéticos mientras que los objetos sociales son los objetos intermedios entre los físicos y los eidéticos un objeto social es un objeto público no privado como una idea como un pensamiento pero que está que no tiene una dimensión puramente física sino también escritural para el para morir ferraris pues los objetos sociales se caracterizan porque están inscritos o escritos porque están transcritos porque están tienen una fijación textual bien lo que caracteriza lo que diferencia a un billete de un papel ordinario es que tiene una fijación textual y las instituciones sociales y sus objetos se definen principalmente por sus por sus formas de escritura entendiendo la escritura en un sentido amplísimo el término la escritura es cualquier forma de inscripción vale entonces esa es la poco la idea y de ahí dice dice manucio ferraris que la tesis de ahí de ahí la justificación posible que podría haber de la tesis de derrida según la cual la escritura precede al verbo hablado no que la escritura tiene un privilegio epistémico ontológico y también histórico respecto de la de la oralidad bueno de hecho según algunos lingüistas antes de tener un lenguaje articulado lo que tuvo el ser humano fue un lenguaje de gestos si esa gestualidad también se entiende como una forma de escritura una forma de inscripción de la corporalidad pues entonces derrida también tendría algún tipo de aplicación al paleolítico pero bueno no yendo tan lejos manucio ferraris lo que entiende principalmente es eso que derrida se puede reinterpretar realistamente como un autor que no está diciendo que todo sea texto que también un árbol que cae en mitad el bosque sin que nadie lo escuche esos texto sino lo que está diciendo es que evidentemente en el campo de lo social il n'y a pas aux du texte no hay afuera del texto bien como digo el debate sobre el postmodernismo es un debate intramarxista un debate que se produce principalmente por parte de gente que proviene del marxismo eso se ve muy bien en los dos autores yo creo canónicos franceses del postmodernismo que son bodrillard y liotard bodrillard había provenido del marxismo mezclado con el situacionismo la principal diferencia entre de borde autor de la social espectáculo y bodrillard es que de borde seguía concibiendo la posibilidad de una realidad extramediática de hecho toda su vida con tuvo como objetivo escapar a la lógica del espectáculo llevando una vida por ejemplo sin que nadie le tomara fotos sin dar un palo al agua y dedicándose constantemente pues al dolce farmiente del borde tiene un libro autobiográfico muy bueno que se llama panegírico donde se defiende a sí mismo y dice en un momento dado así como toda mi vida he buscado dos cosas una no trabajar dos estar siempre borracho y bueno su 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 teoría de la sociedad del espectáculo pues evidentemente de alguna forma presuponía que era posible el regreso a formas de socialización espectacularizadas otra cosa es que eso se podía llevar a cabo o que esa visión del mundo fuera muy conservadora bodrillard hereda de por la importancia del espectáculo y probar más allá él no habla de espectáculo sino de simulacro la idea básica es que en no haya fuera de mediático vivimos en una sociedad del espectáculo constante donde todo lo que sucede es un simulacro de una realidad que nunca se termina de aferrar de tal forma que incluso la guerra del golfo o el atentado a las torres gemelas pues es un mero simulacro creado para ser retransmitido en directo por la televisión y así fue las dos el atentado a las torres gemelas fue retransmitido en directo frente a la idea de que la revolución no sea televisada y también aunque sea esta la revolución islámica y también la guerra del golfo fue una de las primeras guerras que tenía retransmisión en directo incluso a día de hoy tenemos por ejemplo en la toma de alepo fue retransmitida en directo por facebook con la gente reaccionando en vivo en directo mandando corazón corazoncitos caras de lágrima de rabia de risa bien entonces bueno evidentemente podrillar es un autor que empieza a publicar sobre estos temas en los años 80 90 pero que está de plena actualidad y eso a pesar de su de su ideología porque podrillar heredó también de devor ese conservadurismo satovrianano satovrianano de los desengañados de la revolución una característica de la mayor parte de los revolucionarios franceses es que cuando pierden y el revolucionario el revolucionario está llamado más a perder que a ganar se convierten a un conservadurismo rarísimo el ejemplo paradigmático de ese giro de esa conversión es rené satovrian satovrian es el padre del romanticismo a la francesa un romanticismo profundamente antirevolucionario anti jacobino que reivindica a la catolicismo o a la iglesia católica por razones estéticas y que posteriormente se entrega una suerte de biografismo resentido como el que lleva a cabo satovrian en sus memoria de ultratumba algo parecido terminó haciendo podrillar y devor quien tenían como referente estilístico número uno a satovrian y también a gracián otro autor importante o interesante de la decadencia política ya no de francia sino españa entonces el gracián que es uno de los intelectuales más recuperados evidentemente por cierto pensador pensamiento conservador o reaccionario por ejemplo el caso de schopenhauer bueno entonces podrillar aunque siempre se vendió a sí mismo como un autor guay postmoderno a la altura de los tiempos no quedaba clases en las vegas y demás pues su imagen del mundo era una imagen del mundo que dejaba mucho que desear desde los esquemas de lo políticamente correcto porque por ejemplo se pronunció aunque siempre de aquella manera literaria suya en contra del arte contemporáneo en corta en contra del feminismo en contra del movimiento gay yo voy a decir en un momento dado algo así como que el sida era la enfermedad de los obsesionados por la lógica identitaria no como los homosexuales no gustan de la alteridad que sería la heterosexualidad no son heterosexuales no no están sexualizando al otro sino que están sexualizando al homo al idéntico a uno mismo pues está por así decir se había engranado pulso una enfermedad que es la de el sida bueno esto todos los ex abruptos de bodrillard están recogidos en un panfletillo muy divertido el de tomás florian titulado bonjour ya en bodrillard no está traducido al castellano pero es interesante y bueno que expone un poco esa genealogía marxista pero también conservadora que hay en el pensamiento de bodrillard el primero de los autores canónicos del postmodernismo en francia el otro autor es el yotar leotard publica el libro más conocido sobre el postmodernismo el que más se lee el que se consigue incluso una introducción la condición postmoderna en el 61 por iniciativa por encargo de la si no recuerdo mal en la consejería de cultura y de ciencia del quebec el lo que allí expone este bodrillard pues es una continuación de las tesis sostenidas por autores como daniel bell o alan turen sobre la sociedad postindustrial la idea básica de biblioteca es que en la sociedad postindustrial la ciencia se convierte en una fuerza productiva de primer orden hasta el punto que elimina su opuesto en términos filosóficos el saber se puede justificar a juicio de leotard por dos vías por la vía científica que tiene que ver con la comprobación empírica con la predicción a futuro con todas las características propias de la ciencia o bien por la vía narrativa es decir la ciencia apunta hacia el futuro hacia las predicciones de hechos todavía no sucedidos mientras que la narrativa trata sobre el pasado lo que hace reconstruir retrospectivamente como si fuera un cuento la lógica lo sucedió lo característico de la época postmoderna o de la época postindustrial es que la ciencia triunfa hasta el punto que elimina la narrativa lo característico de la postmodernidad para leotard el lema básico de la postmodernidad es que ha habido una muerte de los metarlatos la concepción la idea según la cual la ciencia se justifica por su pasado la ciencia hasta entonces se justificaba por ejemplo como aliada de la emancipación intelectual o política la emancipación intelectual se entendía principalmente como salida del ser humano de las tinieblas de la edad media a través de la ilustración mientras que la emancipación política se entendía como que la ciencia también iba a contribuir al desarrollo de la humanidad bien esto estas tesis fueron contrastadas de una manera muy fuerte en el siglo 20 se vio perfectamente como la tecnología podía ponerse al servicio de causas muy tan inhumanas o que amenazaban la propia existencia de la especie humana como es la bomba atómica eso por el lado de la emancipación técnica y que en ocasiones el saber lejos de conducir a a un a un especie como de mundo de claridad y extinción pues también podría llevar al resurgimiento de ciertos fanatismos esta sería la la llamada por adorno y jordheimer dialéctica la ilustración la destrucción del mito construye nuevos mitos vale incluida el mito por supuesto del iluminismo o de la ilustración la idea de que existe una especie de antagonismo casi mitológico entre la luz y la oscuridad en última instancia se podría decir desde categorías propias de la escuela de frankfurt que el liotar no asume porque no los ha leído con detenimiento que la ilustración en última instancia se basa en un mito zoroástrico o zoroastriano según el cual pues o maniqueo según el cual el largo el mundo es el combate constante entre la luz y las tinieblas entre la inteligencia y la ignorancia entre los filósofos y los curas bien con la movida es que con el advenimiento de la sociedad postindustrial en el momento en que la ciencia se convierte en un factor productivo de primer orden pues la ciencia destruye la narrativa y la ciencia ya no se puede justificar por razones que podríamos decir este por razones historiográficas o narrativas sino por razones puramente performativas la ciencia postmoderna es la ciencia performativa es decir la ciencia que no se justifica por su metanarrativa ilustrada sea esta liberal o marxista sino por sus efectos la ciencia en la época postmoderna se justifica no metanarrativamente sino productivamente porque es buena la ciencia porque produce tecnología y esa es la ideología incluso el presente hasta aquellos que pretenden esto es divertido porque los más postmodernos de todos los que en el presente nos movemos por ejemplo en youtube no somos los filósofos que nos tomamos en serio los postmodernos y los leemos y los y los intentamos criticar pero con criterio los verdaderos postmodernos son los divulgadores científicos que dan por supuesto que la ciencia es lo máximo y porque es lo máximo porque da tecnología la ciencia es buena porque tú tienes un iphone la ciencia es buena porque tú tienes acceso wifi la ciencia es buena porque hay electricidad canalización de aguas y y ropita guay bien esa justificación de la ciencia por razones performativas convertir a ciencia en un elemento productivo más es lo genuinamente postmoderno para dotar la postmodernidad y perdón por insistir en una cosa que ya expuesto en una clase que día hace un año sobre leotard la postmodernidad se define para leotard como el periodo de la triunfo absoluto de la ciencia que al destruir su puesto destruye sus propias bases de justificación el momento en que no existe una meta narrativa que justifique omnímodamente la superioridad de la ciencia es superioridad es una superioridad factual claro la ciencia produce más y tiene más efectos tecnológicos que cualquier otra actividad humana pero que en el plano puramente discursivo o filosófico no hay ninguna justificación de esa superioridad para leotard la ciencia aunque triunfe no deja de ser un juego de lenguaje más entre otros igual que no hay igual que el fútbol no es intrínsecamente superior al baloncesto simplemente es más popular bien pues del mismo modo para leotard la ciencia en el periodo postmoderno es un juego de lenguaje más con sus propios criterios endógenos de valoración y de y de normatividad que no se puede poner ni por encima ni por debajo del resto de campos o esferas de acción el arte la política etcétera entonces tenemos una tecnificación de la demostración en la época de la postmodernidad donde en todo caso lo tipo lo característico de la ciencia postmoderna es el gusto por lo paralógico la microfísica los fractales el descubrimiento del caos teorizando siempre constantemente su propia evolución discontinua catastrófica no rectificable y paradójica y aquí vemos cómo es absurdo que un autor español como antonio escotado se pronuncie en contra la postmodernidad porque caos y orden es un libro profundamente postmoderno cuando antonio escotado sostiene que la teoría de fractales y la teoría del caos pues rompen con el mecanicismo propio del modernismo científico de un newton lo que está en última instancia sugiriendo es que estamos ante un periodo postmoderno aunque él no lo quiera llamar así en el que se ha superado finalmente la conciencia mecánica de la realidad propia del modernismo científico tal cual es así otra cosa es que por las razones que sea le da tirria la expresión postmodernidad no la quiere asumir vale lo que sea pero de facto si se puede hablar de un postmodernismo es para la española en este campo científico pues el más representativo de él de en españa sería antonio escotado total lo característico por tanto de la época postmoderna es en la época en la que se destruyen las grandes metanarrativas los grandes relatos lo que no quita para que haya pequeños relatos que vayan justificando el día a día por según lógicas consensuales o disensuales el consenso en política es el resúdio el residuo de la nostalgia la emancipación la narrativa no se nos desaparece sino que lo que hace es que se miniaturiza lo que son constantes pequeñas narrativas que a veces obtienen un cierto consenso social o político en términos sociales dice leotard si lo en términos epistémicos lo característico de la postmodernidad será el triunfo de la ciencia para su propio demérito lo característico en términos sociales es que la sociedad avanza hacia la el uso del contrato como técnica de vinculación omnímoda es decir en la época postmoderna según leotard todo es efímero y todo es contractual o todo es consensual todos los ámbitos de asistencia humana el ocupacional el emocional el sexual y el político todos están poco a poco entrando en una lógica del consenso y del o del contrato todo aquello que no sea ya previamente detallado en un contrato pues no es válido y esto supongo que muchos les recordará en las bromas o burlas que hubo en españa con motivo de la aprobación de la ley sólo sí es sí en españa la ministra de igualdad y y feminismo no en carmen calvo él sostuvo en un momento dado que hay que ir más allá de la típica concepción de la consenso sexual como en no es no y ella fue más allá y dijo que sólo sí es y es decir si una mujer no da explícitamente su consenso verbal a la hora de tener una relación sexual pues entonces está todo lo que no es sí es no es un poco la la idea de fondo vale pues hay muchas bromas de joder en el estado español nos va a obligar a firmar un contrato antes de echar un kiki no pero bueno es que esto puede parecer un absurdo un absurdo pero forma parte de la lógica liberal según la cual todo lo que no pacta es un ser banda y que lo único que no lo único que lo único que hay que cumplir de la única fuente del deber es el contrato todo lo demás es prima la libertad no esto es un poco esto es interesante verlo como es justamente la lógica liberal personalmente moderna o antipos moderna la que ha llevado a esta circunstancia en la que todo lo que no es contractual todo lo que no ha sido explícitamente deseado y aprobado es ilegítimo quien quien ha dicho quien ha firmado un contrato para que el 21 por ciento de mis ingresos estén se los apropie el estado bajo la forma del iva no es un poco la la mentalidad que característica la posmodernidad en el sentido político social del término bueno el otro inicialmente no vio la posmodernidad con malos ojos de hecho él justo antes de escribir el libro la condición postmoderna publicó un librito muy interesante llamado economía libidinal donde sostenía posiciones próximas a de les y guatari tales como que el capitalismo lejos de reprimir los afectos y las los deseos y la los y las intensidades libidinales lo que hace es interés elevarlas alex exponencialmente bueno comunidad una clase sobre este tema no voy a apuntar en ello pero aquí vemos como leotard sí que en un momento dado pues abandonó los viejos ideales de la de la emancipación de izquierdas anticapitalista y asumió que el principal vector de progreso histórico social y también de potenciación de los deseos al máximo pues sea el capitalismo un capitalismo que en los años 70 ya estaba entrando en su dinámica consumista donde evidentemente pues quién te va a hacer más feliz que el propio desarrollo de los mercados esto se podría incluso resumir en una noticia que yo leí hace unos años en el en el new york times o en el financial tank creo que fue en el financial times un titular así muy contundente que era el siguiente la tecnología móvil la tecnología móvil ha hecho más por la revolución socialista en la india no pero la la tecnología móvil ha hecho más por la emancipación de los desamparados en la india que de 50 años de debate sobre el socialismo bueno posteriormente leotard tuvo su una trayectoria intelectual curiosa interesante claro él cuando hablaba de posmodernidad se refería principalmente a la posmodernidad insisto en el sentido científico y social y no tiene en cuenta la posmodernidad estética cuando le informaron que había un arquitecto charles james que había comisariado una exposición en la bienal de venecia sobre el tema de la arquitectura posmoderna pues leotard descubrió que él era un modernista en términos estéticos mejor dicho quiso definir la posmodernidad en el sentido estético del término como una inversión o como un mecanismo de purificación interna a la modernidad viene para leotard por lo tanto la posmodernidad sería el resto que queda el resto indivisible de lo moderno la posmodernidad sería una especie como de mecanismo autoinmunológico en el que la modernidad purgaría sus excesos a través de lo sublime así frente al pastiche propio de la arquitectura posmoderna leotard es un defensor tardío de el minimalismo como posmodernidad claro la pregunta que hay que plantear es si el minimalismo o la o el arte conceptual o el expresionismo abstracto son posmodernos cuál es la modernidad de referencia en eeuu el realismo de edward hopper claro al final leotard terminó metiéndose en un atolladero muy difícil del que tan sólo pudo salir por la vía de la construcción de lo que denominó en un momento dado la fábula capitalista claro el problema que se enfrentó leotard es darse cuenta al finales de la década de los 80 y 90 que las metanarrativas no habían desaparecido sino que se habían transformado es decir quizás ya no era una metanarrativa importante el marxismo pero sí que había empezado a convertirse en una metanarrativa importante las religiones tales como el islamismo o el circunstancia de la concepción del cristianismo a la conservadora y desde luego una metanarrativa que había que había pillado una fuerza increíble en los años 80 no 90 fue la metanarrativa capitalista claro es el capitalismo la metanarrativa de nuestro tiempo especialmente después de la caída del muro de berlín claro la idea inicial de leotard es que el capitalismo no tiene metanarrativa porque el capitalismo no tiene finalidad el capital tan sólo busca su reproducción y en todo caso la ideología propia de los capitalistas o de los burqueses es la seguridad financiera o fiscal entonces de tal forma que lo característico del capitalismo no es la construcción de un relato de justificación sino la destrucción de cualquier finalidad y de cualquier teología César Renduel es un sociólogo español llegó a comentar en algún momento la curiosidad de que no exista en prácticamente ningún país del mundo una estatua al ideólogo oficial del capitalismo ¿Cuál es el ideólogo oficial del capitalismo? ¿Cuál es equivalente a Karl Marx? ¿Cuál es el equivalente a Marx dentro del comunismo? pues no existe, lo curioso del capitalismo es que no tiene ideólogos o sea que la mayor parte de ellos cuando les escarbas un poquito resulta que son ideólogos de otra movida porque, qué sé yo, John Locke considerado el padre del liberalismo pues resulta que es un padre también del republicanismo y que su teoría contractual del trabajo y de los frutos del esfuerzo legítimo están a la base casi de la teoría del trabajo de Marx o sea que, en última instancia, para elotar, el capitalismo no requiere una metanarrativa sino que es una suerte de mecanismo que destruye todo tipo de finalidad bueno, esto lo articuló de una manera filosófica más potente pero también entrando ya en un delirio prácticamente propio de la ciencia ficción en las obras de los años 90 donde llegó a hablar incluso de que el capitalismo no es una figura social sino una figura ontológica que el capitalismo es la idea de la infinitud encarnada en nuestro tiempo claro, lo que aquí, la idea básica es que el capitalismo es parte de un proceso negentrópico lo contrario a la entrópico en el que hay una búsqueda constante de mayor complejidad frente a la entropía que sería el aumento de la simplicidad termodinámica que conduce al vacío informacional del ruido cósmico perpetuo pero bueno, la tesis entonces de leotard sería la siguiente el capitalismo es un momento más de un proceso negentrópico de mayor complejidad social, psicológica, económica, etc. y el capitalismo conducirá, a juicio de leotard, en una lógica aceleracionista a la construcción de lo inhumano es decir, aquello que ha superado a lo humano técnicamente hasta el punto que leotard se anima incluso a predecir que en un futuro dado el ser humano se emancipará del sistema solar curiosamente, aquí vemos que leotard en esta fábula postmoderna o incluso nuevo decorado, llega a llamarlo en un momento dado está construyendo la metanarrativa del capitalismo es decir, hasta entonces sí, podría uno decir vale, el capitalismo no tiene una metanarrativa el capitalismo no se justifica históricamente pero lo que ha hecho de leotard en su fábula postmoderna es justamente justificar el capitalismo es decir, situarlo históricamente en un proceso negentrópico de búsqueda de mayor complejidad donde el ser humano terminará emancipándose del propio sistema solar y colonizando otros sistemas solares lo interesante de esta fábula postmoderna es que es la ideología oficial de los que se consideran antipostmodernos a día de hoy es decir, quién es más estúpidamente antipostmodernos a día de hoy que los lectores de Harari que se han tomado en serio la proyección a futuro de un supuesto modeus que de manera transhumana superará todas las deficiencias del ser humano son precisamente todos esos papanatas que hablan de la muerte a la muerte de la posibilidad de la inmortalidad en el siglo XXI son todos esos bogos transhumanistas los que se han tragado con patatas la ideología postmoderna la fábula postmoderna de el yotard si hubieran leído el yotard verían que el referente último de un Harari al hablar de homo deus es el yotard cuando dijo que al status quo humanista presente le sucederá un estado inhumano en el que el ser humano se perfeccionará hasta el punto que podrá incluso escapar de la trampa la trampa del sistema solar si se quiere ver así bueno total esta es la posición un poco de leotard el autor canónico el autor que populariza la expresión postmodernidad vamos a ver la posición de Habermas que es la posición de un crítico con el postmodernismo bueno yo creo que ya hemos hablado mucho debería ya ir terminando para tampoco hacer tan larga la exposición en vez de hablar de Habermas y de Jameson que tenía aquí un par de páginas para hablar sobre estos temas vamos directamente hacia el final es que además tengo que ya se me está haciendo muy tarde incluso hoy día lo que tengo que decir lo siento pero se me ha ido un poco de madre vamos entonces al final de esta exposición que es la siguiente es una reconstrucción ontológica sistemática del postmodernismo desde las categorías de la teoría de Gustavo Bueno del matrimonio filosófico de Gustavo Bueno en concreto de la ontología expuesta en ensayos materialistas bien Gustavo Bueno los discípulos no hace falta ni recordárselo sostiene que las tres ideas centrales de la ontología general del matrimonio filosófico son la materia ontológica general el ego trascendental y la el mundo el mundo el mundo es aspectabilis el mapa del mundo M sub i que está compuesto en el caso del matrimonio filosófico por tres genes de materialidad M1 M2 M3 M1 sería equiparable a lo corpóreo M2 tiene que ver con todo es el el símbolo de todo lo que tiene que ver con lo psicológico-sociológico mientras que M3 entraría en el ámbito de lo idético de las ideas ya no subjetivas como M2 sino objetivas pues el terreno de Pitágoras lo que fuera las ideas de Platón estarían presentes en M3 bien estos tres genes de materialidad M1 M2 M3 los cuerpos los pensamientos y las ideas objetivas formarían parte de el mundus expectabilis M sub i un mundo que ha sido filtrado construido por un ego trascendental que en su última obra Gustavo Bueno cifró en la dialéctica de estados es la dialéctica de estados y sobre todo la dialéctica de imperios la que va configurando y troquelando un mapa del mundo en constante transformación en nuestro presente en marcha vale como tercera idea a tener en cuenta desde una perspectiva ontológico-general se encuentra la materia ontológico-general materia ontológico-general definible por la característica de ser pura multiplicidad pluralidad partes extra partes bien lo que en la filosofía tradicional se conoce como materia bien la materia no es lo corpóreo sino que la materia es la pluralidad la multiplicidad el caos es el ego trascendental por tanto el que filtrando la materia ontológico-general elabora o va troquelando su mapa del mundo mapa del mundo que en última instancia es el mundo el mundo mismo para Gustavo Bueno es un producto antrópico resultado de un ego trascendental configurado en la dialéctica de estados vale como hemos dicho Gustavo Bueno estaría más o menos de acuerdo con la tesis de Latour según la cual Ramsés II no pudo morir de tuberculosis en el año 1213 antes de Cristo porque la tuberculosis no se descubrió hasta el año 1882 no es hasta que el ego trascendental va troquela el mundo de tal forma que el vacilo de la tuberculosis forma parte del mundus expectabilis que esa enfermedad forma parte genuinamente de M1 o de M2 ok entonces lo que hace lo divertido lo interesante de los materialistas una de las cosas interesantes del libro es como Gustavo Bueno con estas tres ideas generales de su ontología reconstruye la historia de la filosofía conforme al esquema tripartito clásico de edad antigua edad media edad moderna para Gustavo Bueno una restricción una restricción ontológica importante tener en cuenta es que la materia ontológico general no puede estar contenida por la materia especial el mundus expectabilis es decir que la materia ontológico general siempre trasciende siempre está por encima siempre desborda el mundo realmente existente esto se podría decir que es la apertura del sistema filosófico Gustavo Bueno la razón por la cual Gustavo Bueno pues no es tan dogmático como parece no afirma tajantemente que lo que él ha dicho es la verdad absoluta y que va a estar se puede grabar en acero para los próximos mil años porque no va a suceder nada que lo pueda transformar para Gustavo Bueno lo inesperado la materia ontológico general se podría definir incluso como el futuro aquello que todavía está por advenir entonces la idea básica es esa que el mundus expectabilis no puede estar no puede contener en su interior la materia ontológico general sino viceversa vale o sea que M M sub I siempre está contenida o incluida en M a secas en la materia ontológico general sin embargo y partiendo de esta reducción o de esta restricción pues claro Gustavo Bueno cuando hace la combinatoria de estas tres ideas descubre que tan solo hay tres figuras posibles tres relaciones posibles de inclusión según la lógica de clases o de estos tres de estos tres elementos en la materia ontológico general el mundus expectabilis y E a los espectadores del vídeo les estará apareciendo ahora mismo en pantalla pues un esquema que es el esquema de Gustavo Bueno ampliado por mi parte con un cuarto elemento es decir si la edad antigua se caracteriza o se define por Gustavo Bueno como aquella época en la que el ego trascendental está incluido en el mundo y el mundo está incluido en la materia ontológico general y la edad media se define como aquel contexto en el que el mundo está contenido en la materia ontológico general y la materia ontológico general en el ego y finalmente la modernidad sería aquel contexto en el que el mundo está contenido en el ego y el ego está contenido en la materia y el juicio la edad postmoderna es la que de manera falsa aparente degenerada como se quiera viola la restricción establecida por Gustavo Bueno y concibe que la materia ontológico general está contenida en el ego y el ego está contenido en el mundo expectabilis ¿vale? ¿cómo interpretar estas fórmulas? ¿cómo interpretar estas relaciones de inclusión según la lógica de clases? de la siguiente forma en la edad antigua todos los casi todos los filósofos no eran creacionistas y por tanto entendían que el ego trascendental definido como ser humano formaba parte del mundo junto con el resto de especies tanto vegetales como animales y con los minerales etcétera bien tal forma que el ego trascendental era una parte del mundo mundo que a su vez estaba incluido en una materia ontológico general que es el famoso de los presocráticos en la edad media en ocasiones se presentaba como fuego en ocasiones como agua en ocasiones como aire pero siempre era una realidad que preexistía y que daba nacimiento a un mundo en el cual el ser humano era de solo una parte bien en la edad media hay una transformación completa y total del panorama ontológico de tal forma que el ego trascendental lejos de estar al final del esquema está al comienzo el ego trascendental incluye en su seno tanto la materia ontológica general como el mundo es el ego trascendental definido ahora no como dios no como ser humano sino como dios el que crea el mundo tanto en sus rasgos más amplios como en su detalle lo característico de la edad moderna para Gustavo Bueno y yo creo que aquí acierta es una inversión teológica donde dios deja de ser contemplado a partir de las criaturas y empiezan a ser contempladas las criaturas desde dios esto se puede representar con esa evolución esa posición intermedia que ocupa el ego trascendental respecto tanto de la materia ontológica general como del mundo expectabilis la idea por lo tanto de la modernidad es que el ego trascendental es el que va troquelando el mundo tomando una materia indiferenciada pura pluralidad y estructurándola conforme a categorías a la manera evidentemente kantiana el moderno por excelencia sería Kant y la modernidad sería un campo de batalla entre materialistas y idealistas dependiendo de cuál sea el punto de partida de cada uno de los sistemas filosóficos lo definitorio a mi juicio de la época postmoderna es que entiende que la materia ontológica general el caos no es algo dado y preexistente y que trascienda el mundo preestablecido el caos las partes extrapartes la pura pluralidad no es un punto de partida ni es algo que desborde o transgreda el mundo tal y como lo conocemos sino que es un punto de llegada es una parte del mundo la interpretación histórica que se podría hacer de la inclusión de la materia ontológica general en el ego y el ego en el mundo es la siguiente para la postmodernidad existía un mundo ordenado y estructurado m sub i que sería la modernidad que por acción de un ego trascendental perverso o marginal o lo que se quiera conduce a una pluralidad incontenible la idea la visión del mundo del postmoderno es esa es la transformación constante de un mundo dado y estructurado en un mundo desestructurado en un mundo de pura pluralidad en un mundo incluso donde el ser humano está en trance de causar su propia extinción ¿vale? Emi esa materia ontológica general contenida en el ego trascendental que está dentro del ego trascendental se puede interpretar de muchas maneras se puede interpretar como la extinción de la especie humana se puede entender como la disolución de la sociedad por medio de los medios de comunicación se puede entender como la postverdad se puede entender de múltiples maneras ¿bien? Yo lo que estoy diciendo es eso es que sea falsa o no la concepción del mundo postmoderna es que existía en un momento dado un mundo estructurado que está siendo desestructurado constantemente por un ego trascendental que de manera perversa subvierte las categorías dadas ¿bien? con eso yo creo que podemos terminar la exposición no sin antes recordar dos frases por un lado esto Jameson dice lo siguiente acerca del postmodernismo lo más seguro es entender el concepto de lo postmoderno como un intento de pensar el presente históricamente en una edad que ha olvidado ante todo como se piensa históricamente Perry Anderson añade el arte moderno se ve definido virtualmente como antiburgués desde sus orígenes en Baudelaire o en Flaubert la postmodernidad es lo que sucede cuando este adversario ha desaparecido sin que se haya obtenido ninguna victoria sobre él y con eso pues nada muchas gracias y hasta la próxima clase gracias 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 Gracias.